con el profesor Domingo Lobera, que empezaron a grabar. Bueno, les voy a presentar otra vez. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en el segundo seminario, o en la segunda clase del seminario Poder Constituyente y Reforma Constitucional. Bienvenidos. Vamos a hablar otra vez sobre el proceso constituyente chileno. Estamos aquí con la profesora Claudia Eys, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Domingo Lobera, profesor de la Universidad de Diego Portales. Y Catalina Salen, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos entonces nuevamente en una segunda parte a explicar el proceso constituyente. Ya hemos tenido aquí a Cristian, Viera, a Maya y a Sergio Verdugo la vez pasada. Entonces, pues esta es una segunda parte. Les agradecemos por su tiempo y su colaboración. Son 15 minutos. Se puede pasar un poquito. Yo voy a estar pendiente. La vez pasada estoy un poco rígido, pero pues vamos a ver. Controlando el tiempo, pronto cuando yo alce, no sé, ponga una manito o alguna cosa, fíjense, o los interrumpo. Entonces van a ser 15, 20 minutos máximo cada uno para que exponga su parte. Empezamos con la profesora Claudia, después viene Domingo y terminamos con la profesora Catalina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a Gonzalo Ramírez Cleves y al Seminario Poder Constituyente de la Universidad Externado. Qué pena que no estuve para la sesión anterior en que hablaron sobre Chile. Voy a encantar escucharla, pero voy a buscar la grabación. Bien, yo no soy abogada, soy cientista política, así que valoro el doble la invitación porque a los cientistas políticos a veces nos cuesta un poco entrar en estas conversaciones, pero yo creo, como decía Carlos Nino, que el fenómeno constitucional es un fenómeno complejo que tiene que mirarse desde las distintas aristas. En su manual de derecho constitucional yo me llevo una sorpresa enorme porque yo así metiéndome en temas ajenos, digamos, tratando de aprender un poco de derecho, en el manual de Nino, él parte su manual contando su trabajo en la comisión cuando lo nombró Alfonsín después de la transición argentina y él cuenta que el fenómeno constitucional efectivamente los filósofos lo veían desde una dimensión interna, los abogados lo veían desde la lógica jurídica, los cientistas políticos lo veían desde las relaciones de poder y no había ningún diálogo entre estas distintas comunidades epistémicas, entre estos distintos grupos, sobre un fenómeno que involucra todos estos elementos que tiene que, según dice Nino, tiene que ser visto de manera disciplinaria. Así que les agradezco mucho la invitación y bueno, en esa senda estoy tratando yo de hacer un aporte y de integrar de alguna manera el trabajo que se ha venido haciendo en la ciencia política de temas constitucionales. Yo sobre el proceso constituyente en Chile quería partir diciendo que este proceso constituyente es una respuesta del sistema político a un descontento social y a una movilización social. Es una respuesta que se produjo en la forma del acuerdo del 15 de noviembre el acuerdo de los partidos políticos casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria que acordaron hacer una reforma a la constitución para hacer posible una salida institucional a esta crisis política que es la crisis más grave que ha vivido Chile desde el retorno a la democracia desde el año 90. Y que además viene precedida por al menos una década de movilizaciones sociales muy intensa. Aquí también hay todo un debate porque muchas personas decían no lo vimos venir o Chile era un oasis de paz hasta que de pronto pasó este estallido inexplicable que no sabemos de dónde vino sin embargo ha habido por lo menos en las ciencias sociales en la sociología en la ciencia política incluso en el derecho desde el punto de vista del análisis de la protesta que ha trabajado por ejemplo Domingo un intenso trabajo al menos desde mediados de los 2000 sobre el intenso proceso de movilización social que se produjo en Chile y la aparente superación de las vías institucionales de la política dejó de canalizarse institucionalmente a través de las elecciones y el voto y empezó a expresarse por fuera de los canales institucionales y vino acompañada de una gran de una gran abstención electoral. La participación electoral en Chile es uno de los cuatro países Chile es uno de los cuatro países que tuvo caídas más abruptas en la participación electoral en el mundo está entre los cuatro países con más brusca caída ahora es cierto que eso parte de una anomalía que fue la altísima participación electoral el año 69 en la primera elección de la democracia porque bueno veníamos de un periodo de 17 años que no se podía votar entonces hubo muchísima participación electoral pero se mantuvo un poco la participación electoral y cayó de manera muy brusca en los 90 que son esa década en que se hablaba de que la gente no tenía ahí de la desafección por la política que algunos interpretaron como algo positivo hay algunos cientistas políticos por ejemplo que decían que la abstención electoral era una señal de salud del sistema como en Estados Unidos una democracia de baja intensidad donde las personas delegan en sus representantes el trabajo de gobernar y no se inmiscuyen porque les parece que es suficiente que lo hagan los representantes esa fue una visión que tuvo alguna gente pero que no era compartida diría yo por la mayoría de las ciencias sociales los informes del PNUD por ejemplo alertaron desde muy temprano sobre el peligro de este aumento dramático de la abstención electoral y sobre la desafección con la política en términos de falta de identificación en términos de distanciamiento de los partidos respecto de sus bases hubo un artículo muy famoso Chile ha sido siempre en la literatura de la ciencia política un caso modelo un caso de partidos estables con raíces programáticas lo que nos gustan los cientistas políticos son partidos estables que duran en el tiempo que tienen un programa político claro que significan algo porque los cientistas políticos en general entendemos que esa es la base de la democracia y lo que escribieron Juan Pablo Luna y David Alman en ese conocido artículo fue que los partidos políticos chilenos son estables pero no tienen raíces así se llama su artículo uprooted but stable y bueno y ahí empezó toda esta jerga en que se empezó a hablar de los partidos hidropónicos que son como las como las verduras hidropónicas que se ven muy verdes en la superficie pero que no tienen raíz y eso fue hace un tiempo ya no fue en época del estallido fue varias décadas antes entonces estaba este sistema hidropónico de partidos donde los líderes eran los mismos de antes incluso de antes del golpe y donde no había renovación de las élites pero también se iba cada vez más distanciando las cúpulas de las bases sociales y y este distanciamiento después hay un hay un libro también interesante de Manuel Antonio Garretón editado que se llama la gran ruptura esta ruptura entre sociedad e instituciones y los informes del PNUD de nuevo ese famoso informe que se llamó en los tiempos de la politización informe sobre el desarrollo humano del PNUD donde mostraron opiniones de las élites en Chile pero no solo las élites de las élites políticas de las élites económicas pero también de lo que ellos llaman élites sociales o sea dirigentes sociales y mostraron que incluso las élites sociales tienen un enorme distanciamiento de la opinión generalizada de la ciudadanía no participa en el fondo de toma de decisión que al final es como se definen más o menos las élites y entonces ese distanciamiento grande llevó a que la política empezara a expresarse por otros medios y yo pienso lo ha dicho Anita Perricón en un artículo de la revista de ciencia política de la universidad católica que detrás de esta o sea digamos una de las expresiones de esta situación fue el aumento de la judicialización en temas que no se resolvían políticamente como las ISAPRES Anita Perricone habla de la movilización legal del uso de la ley como forma de movilización política y habla especialmente del tema de las ISAPRES y de otros casos de judicialización que es una muestra de que los espacios políticos no están funcionando y la otra mucho más evidente es la movilización social y ahí surgieron libros por ejemplo este libro editado por Marisa Fonvilo y por Sofía Donoso donde de una prestigiosa editorial en inglés digamos que digamos la literatura internacional se empezó a interesar en este fenómeno que estaba ocurriendo en Chile donde el movimiento estudiantil el movimiento mapuche los movimientos de las minorías sexuales los movimientos por el derecho al agua los movimientos por la regionalización por la descentralización el movimiento feminista empezaron una serie de agendas específicas a canalizar demandas políticas a través de la movilización social algunas de esas movilizaciones consiguieron logros muy evidentes y muy tempranos el movimiento pingüino la movilización del año 2006 durante el primer gobierno de Michel Bachelet hizo bastante explícita la relación entre demandas sociales y problemas constitucionales o la cantidad de mecanismos supramayoritarios y la intensidad de los mecanismos supramayoritarios que tiene nuestro sistema constitucional porque la ley de educación no se podía modificar por mayoría simple porque es una es una ley orgánica constitucional es una ley que requería cuatro séptimos para ser modificada y por lo tanto estaba de alguna forma sustraída al debate de la política ordinaria y yo creo que eso los estudiantes secundarios chicos que ni siquiera tenían derecho a voto porque no tenían la edad para votar tomándose sus liceos y poniendo las sillas en los liceos y generando un enorme respaldo ciudadano para una acción política que las vías institucionales y que los adultos no habían logrado mover digamos en todos esos años fue algo que primero legitimó la vía de la movilización social como forma de obtener resultados del sistema político y segundo vinculó de manera muy explícita demandas sociales con el tema de la constitución con temas constitucionales y políticos institucionales que no siempre han estado ahí hay que decirlo a mí me sorprendió mucho cuando el año 2015 se eliminó el sistema electoral binominal que no hubo una gran reacción social a la eliminación del binominal para mí esa era la reforma más importante que había ocurrido en muchísimo tiempo y sin embargo no fue algo como que la gente no estaba pidiendo el fin del binominal pero sí el tema de la constitución fue visible de manera un poco más tímida quizá en las movilizaciones sociales por todos estos temas que yo señalaba y hay algunas imágenes por ejemplo hay algunas fotos de protestas mucho anteriores al estallido donde la gente quemaba imágenes de la constitución etcétera y bueno después tenemos el estallido de octubre que no tiene una agenda política específica que no es un movimiento social propiamente con estas características que yo mencionaba antes pero que de alguna forma a mí me parece que recoge esa experiencia ese repertorio de acción colectiva que se había expresado en las movilizaciones desde el 2006 y particularmente desde el 2011 entonces desde el 2011 al 2019 hubo una enorme movilización en Chile que para mí hace muy difícil entender que los actores políticos no consideraran que existía una gran efervescencia en Chile y un problema político importante sin embargo no fue hasta la situación de octubre digamos del 2019 que el sistema político realmente se tomó en serio esta situación y logró el acuerdo del 15 de noviembre que yo creo que es una que es algo que no fue por supuesto motivado por el sistema político pero que fue a mi juicio la reacción acertada del sistema político frente a lo que estaba pasando en el país yo creo que esto tiene que ver con lo que Tania Bush en un artículo antiguo creo que del 2015 llamaba una incomodidad constitucional quizá incomodidad hoy día suena como una palabra demasiado suave pero me gusta la forma en que ella lo aborda en ese artículo porque identifica tres tres elementos que tienen que ver con esto que ella llama incomodidad que son la ilegitimidad de origen de la constitución del 80 el hecho de haber sido elaborada en dictadura aprobada en un previsito fraudulento y segundo y esa parte me parece que está muy bien lograda en su trabajo ella habla de que la constitución del 80 es insuficientemente democrática es decir establece un modelo de pluralismo limitado que no permite el desarrollo plenamente democrático de la vida política después del 90 y yo creo que ese es el elemento clave mucho más que la ilegitimidad de origen que por supuesto pesa también la ilegitimidad de origen el valor simbólico que tiene la construcción de una constitución pero creo que mucho más importante es que esa concepción de pluralismo limitado de democracia protegida que estaba en los orígenes de la constitución del 80 nunca termina de desmantelarse ahora yo sé que aquí hay una discusión entre los constitucionalistas y entre las personas que estudian estos temas algunos consideran que eso está bien porque consideran que es bueno que la democracia sea protegida que tenga cortapisas a las mayorías que sea protegida de sus propias fuerzas internas que la pueden destruir que es la concepción yo diría autoritaria y que está bien que el pluralismo sea limitado ese grupo a mi juicio hoy día en la sociedad chilena es bastante minoritario pero hay otro grupo más amplio que considera que la constitución se ha legitimado por las reformas que ha sufrido en el curso de la transición por ejemplo Pablo Ruiz Tagle el decano de la facultad de derechos de mi universidad él dice que esta no es la constitución del 80 que esta es la constitución la constitución del 89 y del 2005 la constitución que fue producto de las reformas del 89 que hicieron posible el tránsito a la democracia porque con la constitución del 80 como venía en el original era completamente imposible o sea los partidos comunistas y socialistas que han sido parte del sistema político históricamente en Chile quedaban excluidos de la vida política por la constitución original y bueno ya había exilio etcétera y sobre todo la reforma del 2005 muchas personas han argumentado y el propósito no nos divide en la reforma del 2005 entonces ellos hay un sector de la sociedad chilena que considera que y sobre todo un sector que estuvo muy asociado a la transición a la democracia que considera que las reformas del 89 y del 2005 pusieron fin al problema de insuficiencia democrática de la constitución y respecto de eso solamente quiero decir que ahí ahí yo creo que reside el núcleo del problema político que tenemos hoy día y que tiene que ver con el juicio que se hace respecto de la transición a la democracia con la discusión que empezó en los 90 entre autoflagelantes y autocomplacientes al interior de la centro izquierda la discusión que hubo entre quienes reivindicaban los logros de la transición y quienes decían que la transición de alguna forma había sido cómplice en perpetuar el modelo neoliberal y ahí mi visión particular y que creo que está un poco detrás del estallido es que quienes consideraron que su participación en la reforma del 2005 y del 89 legitimaban la constitución no se dieron cuenta que la política en Chile había cambiado de tal manera que su participación individual ya no era representativa de ningún tipo de mayoría que una reforma constitucional elaborada desde la ciudadanía no existe Claudio Fuente en el libro El Pacto por una cantidad que se cuenta con los dedos de una mano de persona o sea la reforma del 2005 se negoció entre Insulsa Longueira y una serie de otros actores políticos sin ningún debate público sin ninguna discusión pública yo creo que esa forma de entender la democratización de la constitución es una forma que no responde a lo que es la política chilena hoy día que no responde a esta división que se ha producido entre la sociedad y las élites y por eso creo que hoy día el proceso constituyente el proceso constituyente que está en curso en Chile vincula de manera muy como central el mecanismo al resultado o sea no se trata de construir una constitución que tenga determinados contenidos sino también de hacerlo de una manera que sea democrática o sea como que aquí la forma es el contenido o el medio es el mensaje como decía Marshall McLuhan en los 60 entonces yo creo que y bueno y para terminar Tania Bush hablaba de la legitimidad de origen las limitaciones a la democracia y en tercer lugar la defensa del modelo neoliberal que está detrás de todo esto estas instituciones fueron creadas para sostener una concepción particular de la relación entre el Estado y la economía una concepción particular del rol del Estado respecto de la provisión de bienes públicos de bienes sociales de derechos sociales y bueno quizá debería dejarlo ahí y seguir después con la conversación Bueno gracias Claudia la visión de una politóloga y bueno te ajustaste al tiempo vamos ahora con Domingo tengo una pequeña presentación a ver si la puedo compartir Hola bueno gracias primero Gonzalo por la invitación y por la iniciativa yo estuve en la sesión anterior escuché las presentaciones después al momento de las preguntas me tuve que retirar a labores parentales pero descanso en buena parte digamos en lo que en lo que ahí se presentó si ustedes solo para refrescar si ustedes recuerdan lo que se discutió en esa sesión tanto Cristian como Amaya y Sergio aunque de distintas partes llegaron a la conclusión yo diría a grosso modo de que el esquema constitucional chileno hoy día necesita un reemplazo en el caso de Amaya y Sergio como ustedes mismos después dialogaron un poco más en sintonía con lo que Claudia está presentando Sergio por otras razones yo veo que está conectado y no lo voy a parafasear pero por otras razones que él consideraba que eran relevantes para poner sobre la mesa también yo creo que también se añaden un poco a lo que se ha venido diagnosticando en Chile para entonces como digo reemplazar completamente el texto constitucional de 1980 entonces yo sobre esa base y más lo que Claudia acaba de presentar que me ayuda mucho sobre esa base quiero abordar una cuestión quizás lateral del proceso constituyente chileno que tiene que ver un poco con esta idea de qué tipo de proceso constituyente es el que se está desarrollando en Chile que yo lo he llamado así pero que podríamos decir que se trata de una suerte de proceso o poder constituyente constituido y donde básicamente lo que quiero mostrar es cómo este es un proceso entonces que permite y va a permitir en caso que sea exitoso el reemplazo total del texto constitucional de 1980 pero cuyos cimientos principales o cuyas bases más robustas están contenidas hoy día en el capítulo 15 de la misma constitución que va a reformar completamente y eso entonces lo que quiero mostrar defender pero antes ahí está la reforma que tiene Claudio pero antes dar un vistazo a un par de notas de contexto para comenzar a hablar de lo que estuvo ocurriendo en Chile desde octubre en adelante y para eso entonces lo que quiero mostrar es brevemente lo que yo quiero es la visión mía sobre las relaciones entre protestas y constitución enseguida de eso mostrar un poco el contexto del 18 de octubre en adelante o sea del estallido chileno y luego entonces abordar los contornos constituidos y constituyentes del acuerdo al que hacía mención Claudia en su presentación entonces muy grosso modo y primero para iniciar la discusión yo diría que las protestas y la constitución se vinculan al menos desde dos puntos de vista en comillas tiempos regulares yo diría de arriba hacia abajo por ponerle un nombre ¿no? que es cuando los esquemas constitucionales brindan protección constitucional a las protestas las marchas las movilizaciones como ustedes quieran denominarlas típicamente los textos constitucionales reconocen libertad de expresión derecho de reunión asociación derechos para solicitar a la autoridad o presentar a la autoridad de peticiones libertad ambulatoria todo un cúmulo de derechos que se han utilizado para darle una suerte de fisonomía propia a lo que se ha denominado el derecho constitucional a la protesta social entonces esa es como la visión tradicional en que la constitución se relaciona con la protesta como digo de arriba hacia abajo protegiendo el desarrollo de las protestas sociales por supuesto de acuerdo a ciertos límites lo propio del derecho es reconocer legalizar e inmediatamente limitar pero hay una segunda relación entre las protestas de la constitución que a mí parece interesante que esta vez es de abajo hacia arriba y es como las protestas sociales no siempre pero algunas veces permiten que la ciudadanía a través de la movilización social presente sus lecturas populares de los acuerdos constitutivos comunes entonces cuando hay que se yo a la salida de un partido entre nacional de Medellín y millonarios cuando hay algún disturbio eso es un episodio de protesta o de disturbio que probablemente no tiene mucho probablemente digo en principio no tiene mucho de constitucional pero hay otras ocasiones en las cuales esos movimientos de protesta como decía Claudia uno de los repertorios a los cuales echan mano los movimientos sociales contienen como digo estas lecturas populares o culturales de los acuerdos constitucionales la gracia entre comillas de estos estos dos de estas dos relaciones entre constitución y protesta la de arriba hacia abajo y desde luego la de abajo hacia arriba es que quienes recurran a la protesta social para efectos de presentar sus lecturas populares de la constitución lo hacen jugando dentro de las reglas del juego y de hecho quienes protestan las más de las veces piden reclaman solicitan el amparo legal para el ejercicio de su derecho a la protesta ahora la segunda cuestión esta posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar lecturas populares de los acuerdos constitucionales requiere que existe una suerte yo lo puse así pero puede tener otro nombre una suerte de apertura deliberativa constitucional por parte del sistema institucional es decir el sistema tiene que estar disponible abierto no para abrazar sin más lo que las protestas le están entregando o sugiriendo pero sí para tomar y deliberar en los canales institucionales los embates que se le están ofreciendo a través de estas lecturas populares de la constitución o de lo constitucional y yo ahí parafraseando tomo a Nadia Urbinati parafraseando a Nicolás Maquiavelo el príncipe debe sentirse que es afectado por el pueblo y el pueblo tiene que sentir que afecta al príncipe y el problema se produce entonces al menos respecto a este segundo aspecto como digo las lecturas populares de la constitución que se canalizan a través de la protesta para llegar a las instituciones el problema se comienza a presentar cuando existe una suerte como de bloqueo por parte del sistema institucional a los embates que se presentan por medio de la protesta social y allí entonces por eso digo que me ayuda mucho la presentación de Claudia porque descanso entonces en esos bloqueos que el sistema institucional ya sea por razones culturales ya sea por razones institucionales presentó frente a los embates que se estaban presentando a través de estas movilizaciones o de estas protestas populares las más notorias las de los y las estudiantes durante 2006 y 2012 más o menos y en ese caso cuando los movimientos de protesta que están presentando sus lecturas alternas alternativas o subalternas como dice Fernando Muñoz de los acuerdos constitucionales entonces saltan fuera de las reglas para reconfigurarlas y en consecuencia avanzan al ejercicio de ya no poderes constituidos y ya no estas relaciones de protección o de lectura popular de la constitución sino que ya una de reelectura absoluta del esquema constitucional lo traigo a colación solo porque es 4 de agosto pero el 4 de agosto de 2011 en el contexto es decir hace 9 años exacto atrás en el contexto de movilizaciones estudiantiles que en el 2011 estaban muy 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 activas el gobierno entonces de Piñera 1 el primer gobierno de Sebastián Piñera decide comillas prohibir contra texto expreso de la constitución prohibir las solicitudes de protesta que habían presentado los estudiantes entonces hay como digo cuestiones de cultura y de arreglos institucionales que fueron en buenas cuentas bloqueando estas demandas que se estaban presentando a través de los movimientos de protesta ¿Qué pasa el 18 de octubre? La segunda cuestión que quiero mencionar ¿Cómo se empieza a gestar este momento o este movimiento de protestas constituyentes como las denominé en el texto que les envié a través de Gonzalo? Bueno la historia ya es conocida por ustedes hay un alza en el pasaje del metro que comienza gatilla evasiones primero de nuevo otra vez los actores y las actoras principales del movimiento nuevamente de estudiantes secundarios que comienzan entonces a evadir el pago de la tarifa del metro esta me parece a mí que es una forma de movilización de la que ya habíamos tenido noticia antes en México había sido exitosa para también contener un alza en el metro no posmesalto era el hashtag si mal no recuerdo en el caso mexicano y comienzan inmediatamente a fraguarse una serie de distintas demandas sociales que encuentran aquí en el alza del metro en un alza uno podría decir menor sin faltar el respeto a quienes por supuesto la tienen muy difícil para llegar a fin de mes pero comienzan junto en ese alza a fraguarse o a generarse un caldo de cultivo para que una serie de distintas demandas sociales comiencen a ponerse en equivalencia para rescatar el lenguaje de Chantal Mouf y de Ernesto Laclos hasta ahora hoy dos hombres citados y dos mujeres citadas y lo que ocurre es que esas demandas sociales que en buenas cuentas se estaban canalizando en el alza del metro se encuentran y yo creo que esto es un gatillante pero ya me lo dirán desde la ciencia política Claudia o la sociología se encuentran con una indolencia política que fue bien bien brutal consultado ¿no? consultado en principio sobre lo costoso que estaba haciendo vivir en Chile ¿no? no sé si han tenido la suerte slash desgracia de visitar Chile pero Chile es un país caro ¿no? y consultado el ministro de Hacienda entonces por el alza en la vida en Chile en un momento en que estaban apareciendo los índices de los bienes que subían de precio y los bienes que bajaban de precio se dio el lujo el 8 de octubre se dio el lujo de bromear diciendo que los románticos tenían una buena noticia porque el precio de las flores había caído entonces que era un buen momento de regalar ¿no? un ramillete de flores pero luego el ministro de economía consultado específicamente el 18 de octubre sobre el alza del pasaje en el metro que estaba ya provocando evasiones estudiantiles en las distintas estaciones de Santiago se dio el lujo de sugerirle a la ciudadanía que se levantara más temprano para evitar ¿no? el pago de las tarifas del metro en las horas pico la respuesta ciudadana ¿no? que comienza a afaguarse esa semana de octubre del 2019 termina con una serie de episodios masivos de protesta por supuesto también hubo y fueron conocidos actos ¿no? de violencia yo me atrevería a decir sin ningún temor a equivocarme en contra de las cosas por muy importantes que sean pero nunca en contra de personas por parte del movimiento actos de violencia que y quiero poner un acento en esta cuestión ¿no? actos de violencia que a la fecha no sabemos quién los cometió y no tenemos antecedentes de quiénes podrían haber sido sus perpetradores a la fecha no hay ninguna información acá podrán haber trascendido alguien tendrá o se sentirá más cerca del poder y podrá decir que alguien le comentó algo no tenemos como ciudadanía chilena ninguna información respecto a quiénes cometieron estos actos pero son actos que están puestos sobre la mesa ¿no? ¿cómo respondió el Estado en este afán institucional slash cultural autoritario? respondió declarando estado de emergencia restringiendo algunas de las libertades básicas ¿no? para la ciudadanía derechos de libertad personal y derechos de reunión nosotros en Chile nosotras hemos tenido en menos de seis meses la la experiencia de vivir bajo dos estados de excepción constitucional ¿no? el Estado de emergencia primero en octubre noviembre de 2019 y ahora el Estado de catástrofe producto del COVID-19 y hubo intervención de autoridades militares ¿no? sacar a los militares a la calle en Chile es una apuesta arriesgada ¿no? yo mi impresión pero de esto la verdad es que no tengo la más mínima idea ¿no? mi impresión es que la apuesta del gobierno fue sacar a los militares para sacar el fantasma ¿no? del militarismo chileno y replegar a la gente que estaba en las calles y lo que terminó ocurriendo es que las autoridades militares y las autoridades políticas se encontraron se burla mucho la gente de los millennials ¿no? pero se encontraron con una generación completamente distinta una gente que no estuvo dispuesta a entrar en el chantaje del fantasma de la dictadura ¿no? del fantasma del alzamiento militar y que las imágenes eran bien notables ¿no? replegó a los militares ¿no? ahora sin embargo se produjeron de todas formas ¿no? una serie de irregularidades institucionales como el decreto de toques de queda que no está regulado en ninguna parte sin que haya existido en una delegación expresa por parte del presidente de la república y también violaciones a los derechos humanos algunas de las cuales se han comenzado a resolver como suele ocurrir en Chile nunca políticamente sino que a través de los tribunales de justicia ¿no? o sea como casos individuales que cada uno cada una tendrá que reclamar en el contexto ¿no? de agitación social severo de octubre y noviembre el gobierno ofrece lo que denominó una agenda social algunos de cuyos proyectos han avanzado pero que fue insuficiente para contener lo que ya había sido como digo esta cadena de equivalencia de demandas sociales que se habían unido al alza del metro tan así que el gobierno decide echar pie atrás en el alza del pasaje del metro cuestión que fue completamente irrelevante para la movilización social irrelevante absolutamente irrelevante ¿no? y la respuesta de hecho de la ciudadanía a la agenda social del gobierno fue convocar a la que se denominó entonces la marcha más grande de Chile que solo en Santiago me voy a poner me voy a poner bien bien estricto ¿no? que solo en Santiago convocó 800.000 personas la verdad es que yo creo que convocó muchas más personas ¿no? pero solo en Santiago hubo 800.000 personas hubo más ¿no? en las calles respondiendo a la agenda social del gobierno ¿no? y entonces durante octubre lo que tenemos ¿no? en Chile es este marco ¿no? de protestas sociales en la que comienzan a aparecer distintas figuras ¿no? que comienzan a aportear ¿no? demandas sociales el gobierno y la falta yo diría del sistema institucional de respuesta frente a las demandas sociales logró lo que ninguna política pública había logrado en toda la historia de Chile unir a las barras de Colo-Colo ¿no? y de la Universidad de Chile a serrimos rivales a cantar juntos en contra de la institucionalidad ¿no? esto también pasó en Egipto ¿no? a propósito justamente de la primavera árabe donde las fuerzas de choque de las dos barras rivales más importantes del Cairo también se unieron como fuerzas de choque le llamaron ¿no? frente a la represión estatal comenzaron a aparecer una serie de personajes ¿no? Claudia Hayes creo que expuso con Pikachu que se transformó en una suerte de ser popular ¿no? el Spider-Man sensual que también ¿no? comenzó a erigirse como figura y probablemente una de las más importantes que es este ¿no? el denominado Perro Matapaco por referencia a ahí aparece ladrándole a un carabinero a un policía ¿no? y se transforma entonces en una suerte como de símbolo de lo que estaba fraguándose en esta suerte de protestas ¿no? un ánimos muy contra lo institucional muy contra el Estado muy contra el establishment el Perro Matapaco se transformó finalmente en graffiti se transformó en símbolo en un símbolo que estaba puesto en la Alameda en Santiago donde la gente se sacaba fotos o sea no es que fuese siempre una batalla campana acá hay una persona que se está sacando las fotos con el Perro Matapaco al Perro Matapaco lo quemaron nadie sabe que él lo quemó para hacerlo desaparecer el Perro Matapaco reapareció en Gloria y Majestad en una nueva protesta ¿no? y por supuesto como suele ocurrir en los episodios de protesta hay una serie de otros fenómenos que después si quieren podemos conversar donde como digo se van produciendo estas cadenas de equivalencia sobre distintos reclamos ¿no? que comienzan a añadirse a lo que había sido la revuelta por el alza en el pasaje de metros aparece también la denominada primera línea lo podemos conversar más adelante ¿no? y la primera línea también rescatista o voluntaria hay un episodio que hasta el día de hoy sigue sin resolución de represión policial brutal por parte del Estado de Chile a propósito de esta idea que está circulando en Chile de que hay que condenar la violencia venga de quien venga bueno en Chile hay unas lesiones oculares ocurridas en el contexto de la protesta que no han tenido respuesta y que no se comparan no tienen parangón con lo que ha ocurrido en otros escenarios de protesta como en el caso francés ya ni de enfrentamiento mucho más severo como ocurre con el conflicto árabe e israelí ¿no? y llegamos entonces a noviembre del 2019 donde los principales no todos pero prácticamente todos los partidos políticos acuerdan ¿no? acuerdan abrir un canal institucional que supondría entonces la reforma del actual texto constitucional para permitir entonces la reforma y el reemplazo absoluto del texto constitucional de 1980 me quedan 3-4 minutos y con esto entonces comienzo a concluir ¿qué es lo que se ha dicho de este acuerdo? se ha dicho en principio que el acuerdo vendría a representar una suerte de cocina que es el nombre que le damos en Chile a producto de un episodio alguna vez no ocurrido para describir los acuerdos que se adoptan en la cocina literalmente en la cocina de algún político y de espaldas a los ciudadanos entonces hay parte importante de esta ciudadanía de este movimiento que se había estado configurando entre octubre y noviembre ¿no? que era muy contra institucional muy contra estatal que veía en este acuerdo de los partidos políticos una nueva cocina es decir un nuevo tipo de acuerdo que se habría logrado a espaldas de la ciudadanía a mí más bien me parece que el acuerdo lo que muestra es más bien una interacción propia de las movilizaciones sociales las movilizaciones sociales requieren de instituciones a quien presentarles los reclamos y trabar un diálogo aunque a veces sea tenso con esa institucionalidad yo creo que episodios como los del Occupy en Norteamérica o de los indignados las indignadas en Europa que se rehusaron a presentar estas demandas al poder institucional dividieron finalmente al menos en ese momento de movilización en irrelevantes y muy bien Manuel Castells que diga que como decía Claudia que el mensaje haya sido de la movilización pero políticamente fueron intrascendentes entonces me parece a mí que en el acuerdo hay un triunfo una conquista de parte de la ciudadanía movilizada y no en cambio un acuerdo que le da a la espana se reclamó que había letra chica en ese acuerdo es decir que habían aspectos que habrían sido algo así como sombríos para la ciudadanía yo más bien lo que creo que había era un acuerdo muy general marco que requería implementación constitucional y legal que es lo que ha venido ocurriendo y de hecho había compromiso de los partidos políticos de dar justamente viabilidad a ese acuerdo que se traduce en esta reforma constitucional que habilita el reemplazo absoluto del texto constitucional de 1980 publicada significativamente para quienes correspondan el 24 de diciembre del año 2019 ¿qué es lo que hace entonces esa reforma constitucional? y con esto ahora sí termino en el último minuto uno habilita como dije el reemplazo absoluto del texto constitucional lo hace con un plebiscito que se verificará asterisco hasta el día de hoy pero pareciera que definitivamente el 25 de octubre donde se le va a preguntar a la ciudadanía si quiere o no una nueva constitución habrá dos posibilidades apruebo una nueva constitución o rechazo una nueva constitución y cuál es el tipo de órgano que debiera redactar esa nueva constitución aquí hay dos posibilidades para elegir la convención mixta constitucional o la convención constitucional si la ciudadanía aprueba la elaboración de una nueva constitución el presidente de la república entonces deberá convocar a la elección del órgano constituyente que corresponda ya sea la mixta constitucional o la convención constitucional la que los distingue es su composición la mixta está compuesta en partes iguales por congresistas hoy día en sus cargos y un 50% de ciudadanía electa mientras que la convención constitucional será compuesta en caso de ser esa la opción que resulte ganadora por un 100% de ciudadanía más algunas otras regulaciones que son importante nota en segundo lugar entonces se producirán el 11 de abril del 2021 se gana el apruebo la elección de los integrantes del órgano constituyente y con esto termino el texto constitucional hoy día vigente en el capítulo 15 que habilita el reemplazo total de la constitución de 1980 establece una serie de regulaciones como dije gruesas o fundamentales para el funcionamiento de ese órgano constituyente que es lo que ha llevado a alguna parte de digamos a varias voces críticas a sostener que esto no sería en verdad el ejercicio de poder constituyente sino que no resultaría otra cosa más que una reforma constitucional yo más bien quiero sostener pero con esto lo dejo la opinión distinta si uno revisa cuáles son los contornos en los cuales se va a ejercer ese procedimiento de reforma total del texto de 1980 no hay dudas de que aquí hay un ejercicio de poder constituyente lo que ocurre como decía Amaya en la presentación de la sesión pasada es que hay ciertos contornos como digo que van a estar definidos ya en el capítulo 15 de los cuales me parece el más interesante el siguiente es el del artículo 135 inciso final impone lo siguiente el texto de la nueva constitución que se somete a plebiscitos es decir el resultado que ofrezca el órgano constituyente a la ciudadanía deberá respetar la forma republicana y democrática del estado de Chile las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y a mí me parece que lo que esa disposición hace que es una de las donde principalmente se ha trabado la discusión es no hacer otra cosa que configurar la función exclusiva a la cual debe estar abocada el órgano constituyente y que es la de redactar un nuevo texto constitucional para Chile yo creo que es una discusión que podría ser eterna pero sin mucho interés la de determinar si acaso estos son límites de contenido yo creo que no hay límites de contenido acá lo único que se dispone en términos de contenido es que la nueva constitución tiene que ser republicana democrática no sé quién cree que pierde con esa con esa comilla restricción regulación y luego como digo cuando dispone que las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas tienen que respetarse y que los tratados internacionales también lo único que está diciendo es que el órgano constituyente no puede revisar sentencias y ejecutoriadas y que no puede el órgano constituyente en sí mismo repudiar tratados internacionales lo que no se sigue es que no vaya a existir entonces desde luego un mecanismo en el nuevo texto constitucional para eventualmente revisar los tratados internacionales suscritos por Chile estoy sobre el tiempo así que me quedo hasta acá gracias Domingo muy bien muy ilustrativo me gustó mucho tu presentación en el sentido digamos el contenido pero también la tecnología que usas ojalá no nos puedas después hacer un pequeño webinar sobre las presentaciones el diseño sí el diseño todo eso es muy buena gracias de verdad entonces ya estamos con Catalina sale muchas gracias Catalina tienes 15-20 minutos bueno perfecto gracias voy a buscar para compartir la pantalla a ver esperenme un momento uno creería a estas alturas que ya ya maneja nadie nadie está preparado para todo ya la están rompiendo no hoy apareció en otros como un niño digamos molestando a la madre puede caer o sea cualquier cosa puede pasar pero ya estamos viendo tu presentación de pronto si aumentas un poquito sí listo ya ahí la ven bien sí sí la vemos reflexiones sobre el proceso constituyente en Chile Catalina sale perfecto primero agradecer la invitación a Gonzalo yo vi por YouTube la sesión anterior que tuvieron y vi la presentación de cada uno de quienes participan en este seminario y sé que sus líneas de investigación van digamos o están dedicadas no es cierto a los procesos constituyentes yo la verdad tengo una línea de investigación un poco distinta en justicia constitucional pero desde octubre del año pasado todos los profesores de derecho constitucional estamos abocados a esto y en segundo lugar también agradecer a Gonzalo por la foto que puso en el afiche que me representa como 6 o 7 años más joven así que agradezco eso espero que no se hayan decepcionado al verme ahora en la cámara me parecía una reciente saliendo de la Corte Suprema haber jurado como abogado creo esa foto y agradezco eso también bueno me resulta un poco más fácil a mí exponer porque hay muchos puntos que ya expuso Claudia y que también expuso Domingo que yo había considerado mi presentación y en varios puntos también coincidimos yo lo que les quiero presentar ahora son algunas reflexiones personales que a mí o que he ido digamos desarrollando en el concurso de estos meses y que han ido cambiando también mi forma de ver el proceso constituyente en Chile yo a veces reviso en Youtube o no sé presentaciones escritas que tengo de lo que dije en diciembre enero y ya no sé si estoy tan de acuerdo con lo que dije entonces ha ido evolucionando un poco en esa reflexión y lo que les voy a presentar son más que nada inquietudes dudas más que respuestas ya para regular un poco las expectativas que tengan sobre sobre esta presentación y quiero abordar tres preguntas centrales que yo considero importantes respecto del proceso constituyente en Chile primero porque se inicia el proceso constituyente aquí Claudia y Domingo me ayudaron una enormidad con sus presentaciones en segundo lugar también me surge la pregunta si garantiza el actual proceso constituyente una democracia entendida como conversación entre iguales a la que se refiere Gargarela ¿no es cierto? en uno de sus trabajos y por último ¿cuáles son las expectativas acerca del resultado del proceso constituyente? ¿qué esperamos de este proceso constituyente? Bueno respecto de la primera pregunta ¿por qué se inicia un proceso constituyente en Chile? ya lo había mencionado Claudia ¿no es cierto? esto ya estaba en el aire en el ambiente por así decirlo de las movilizaciones estudiantiles pero también tuvo un cauce institucional o tuvo un reconocimiento institucional en el programa de gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet para su segundo periodo ¿no es cierto? y en su programa de gobierno octubre 2013 ella decía que se necesita una nueva constitución Chile debe reencontrarse con sus tradiciones republicanas y dar origen a la nueva constitución en la que confluyen las tradiciones constitucionales liberal, democrática y social que sea fruto de un auténtico consenso constitucional durante su gobierno hubo cabildos ciudadanos donde las personas pudieron participar también había una plataforma online donde uno podía dar su opinión y finalmente todo ese proceso que acercó la constitución a la ciudadanía en mi opinión antes de esto la ciudadanía estaba bastante lejana a lo que era la constitución se tradujo en el envío mediante mensaje de un proyecto de reforma constitucional para modificar la constitución política de la república que fue enviado al congreso específicamente al senado el 6 de marzo de 2018 esto es dos días antes un par de días antes hay que asumir al nuevo presidente de la república que es el Sebastián Piñera actualmente en ejercicio y aquí es bastante curioso porque si bien en el programa de gobierno del actual presidente de la república no estaba una nueva constitución una reforma a la constitución contemplada en su programa de gobierno su programa de gobierno que contemplaba crecer crear empleos mejorar los sueldos mejorar la salud su calidad y acceso la calidad de la educación de los niños jóvenes y trabajadores pero no se contemplaban entonces una nueva constitución por lo tanto este proyecto de reforma que envió la presidenta Bachelet se envió ya sabiendo digamos que no iba a ser una prioridad del gobierno que seguía a continuación sin embargo y acá me ayudó harto domingo el 18 de octubre tenemos esta explosión no es cierto de violencia en la capital todos nos vimos ese día de alguna manera afectados en la normalidad en nuestra rutina yo recuerdo que iba entrando a la jornada de derecho público ahí en el edificio de posgrado de la Universidad Católica en la Alamea y vi cómo corrían las piedras de un lado a otro y me fui a mi casa fueron dos horas de caminata y fue una buena decisión porque los que se quedaron hasta más tarde no pudieron salir por mucho rato de ese edificio bueno ya domingo se refirió a todo lo que sucedió ese día no es cierto y acá hay un titular y un poco que se refería a Claudia que parece que nadie previó esta crisis y hasta el día de hoy se están discutiendo sus causas ¿por qué se produjo esta crisis? ¿por qué si Chile ha avanzado tanto? ¿por qué si los índices de pobreza han bajado tanto? ¿por qué digamos hay esta explosión irracional de violencia? y a medida que fueron transcurriendo los días por ejemplo acá la encuesta que ven el 19 de octubre es decir el día posterior a estos hechos de violencia indicó que el 65% estaba de acuerdo ¿no es cierto? en la evasión a el pasaje del metro como una forma de protesta pero el 87% estaba en desacuerdo con estos hechos de violencia y luego ese mismo día se le preguntó a las personas ¿no es cierto? ¿por qué creían que había sucedido digamos este estallido social como se le ha denominado y acá hay una nube de palabras en donde lo que más ¿no es cierto? se destaca el descontento descontento social bajo sueldos clase política alzas metro desigualdad pero en ninguna parte está el concepto de nueva constitución ¿ya? entonces estamos en el 19 de octubre luego entre el 23 y 24 de octubre se vuelve a aplicar otra encuesta en donde se le preguntan a las personas cuáles son las principales razones por las cuales usted aprueba al presidente de la república o por las cuales usted lo desaprueba y entre las que desaprueba está el mal manejo de las protestas la mala gestión en general bajas pensiones por la AFP desigualdad y abusos no escucha a la gente gestión de salud educación bajos sueldos no cumple sus promesas y así etcétera etcétera y ¿por qué me importa destacar esto? porque vamos a ver que después en la gran marcha de Chile como se ha denominado y de la cual ya se refirió Domingo son precisamente estos estas cuestiones las que motivaron a las personas ¿no es cierto? a salir y a manifestarse entre varias otras más que no están consignadas digamos en este listado entre el 23 y 24 de octubre se le pregunta a la gente ¿usted cree que la crisis que está viviendo el país es principalmente por? y acá responden es la expresión de un descontento social generalizado nuevamente digamos todavía no aparece esta esta demanda por una nueva constitución sin embargo cuando nos vamos bueno acá también el 23 y 24 de octubre se preguntan ¿no es cierto? ¿qué cree que debiese hacer el gobierno para enfrentar la situación del país? y recién digamos aquí con un 12% está nueva constitución pero hay varias demandas que anteceden a la demanda de una nueva constitución que es hacer cambios sociales mejorar las pensiones y AFP mejorar la salud y precios de medicamentos mejorar los sueldos que de hecho si uno lo ve con el programa o lo compara con el programa gobierno del presidente Sebastián Piñera era lo que él había prometido ¿no es cierto? luego el 25 de octubre se produce la gran marcha de Chile y acá voy a citar a Carlos Peña que ya va en marzo ¿no es cierto? publicó su libro Pensar el malestar donde trata de explicar por qué se produjo la crisis de octubre y ya yo compré la edición ahora de junio y va en la cuarta edición o sea parece que ha sido un hit él dice los violentos hechos del 18 fueron seguidos por una marcha formidable en la que se yuxta ponían innumerables demandas por momentos parecían una muchacha de solitarios cada uno con sus reivindicaciones que por unas horas encontraban el abrigo de otros no había ella ni orgánica que la condujera ni programa ideológico o reivindicativo que orientara sus peticiones lo mismo que había afirmado Claudia en su presentación pronto hubo sin embargo una atribución de sentido proveniente de los actores políticos cuyo punto central de la demanda de una nueva constitución y si uno va a la prensa de esos días efectivamente esta portada del diario y disculpen que cito solo un diario el que tenía suscripción digital por lo tanto pude ver las ediciones para atrás pero lo pueden consultar ustedes también por su parte de otros diarios precisamente el día después de esta marcha acá en la hoja de la derecha se citan varias reacciones de distintos actores políticos desde el presidente de la república en fin y dos de estos actores políticos los que están citados acá dicen que estamos frente a un momento constituyente ya entonces aquí viene una atribución de significado precisamente a esta gran manifestación o movimiento social que se produjo ese 25 de octubre pero tenemos una pluralidad de voces entonces bajo el eslogan Chile despertó y lo que más llama la atención es la diversidad de demandas por las cuales la gente salió a marchar lo que vino en la prensa los días después fue precisamente preguntarle a las personas ¿y por qué salió a marchar usted? ecologismo feminismo nueva constitución por cierto pero yo diría que la nueva constitución era uno como de los 24 temas por los cuales las personas salieron a marchar entonces me pareció interesante despejar esto lo hizo ya Claudia y Domingo porque a veces uno escucha que como el 25 de octubre la gente salió a marchar por una nueva constitución y la verdad es que si uno va y revisa la prensa a ese momento no fue así ¿ya? fue una atribución de significado que se le dio por actores políticos después de esa marcha también hubo como lo decía Domingo hubo una una expresión en las murallas de prácticamente casi toda la ciudad de un descontento que también marcaba esta pluralidad y estas distintas identidades uno podría decir que se expresaban en esa marcha y que se empezaron a expresar luego en las murallas de la ciudad digamos contra las élites políticas contra el poder constituido contra el presidente de la república contra el modelo neoliberal también yo trabajaba en ese entonces jornada completa en la universidad católica y todos los días veíamos digamos los muros con distintos eslóganes sé vegano digamos no comas carne incluso no sé si será verdad pero por lo menos yo lo que vi lo pude comprobar no se podía vender carne en la Alameda porque si no uno lo fundaba entonces vendían puras hamburguesas veganas antes de las manifestaciones como lo mostró Domingo también en una fotografía había muchísimos pañuelos que vendían en la Alameda y uno con la causa que se identificaba se compraba un pañuelo ¿no es cierto? y se iba a la marcha bueno entre el 29 y el 30 de octubre se le pregunta a las personas ¿no es cierto? ¿está usted de acuerdo en desacuerdo con que Chile necesite una nueva constitución? y hay un 87% que dice que está de acuerdo y luego por el órgano que debería redactar una nueva constitución el 46% estimó que debería ser una asamblea constituyente y un 27% por un órgano digamos que que involucrara tanto a parlamentarios como a ciudadanos electos que finalmente son las dos opciones hoy día que están consagradas en el capítulo de reforma de nuestra constitución las razones del descontento social cuando se le preguntó a las personas esto entre el 6 y el 8 de octubre la desigualdad era uno de los más importantes y la nueva constitución a ver acá no alcanzo a ver muy bien pero estaba tener una nueva constitución está aquí ¿no es cierto? lo importante de esta encuesta además que esto que les estoy leyendo ahora fue publicado el 11 de noviembre y creo que fue la antesala un poco o el sumo con el cual luego los partidos políticos llegan al acuerdo por la paz y la justicia ¿no es cierto? el 15 de noviembre entonces usted personalmente está de acuerdo en desacuerdo con que Chile necesita una nueva constitución el 78% estaba de acuerdo sin embargo digamos cuando se le pregunta a las personas por qué quieren una nueva constitución vuelven a reiterar aquellas demandas por las cuales fueron a marchar ¿no es cierto? mayor igualdad sueldos pensiones etcétera y también acá aparece una una demanda que tiene que ver con la legitimidad de la constitución ¿no es cierto? porque se originó en dictadura bueno no los voy a latear un poco más porque se me está agotando el tiempo les voy a mandar el powerpoint pero en definitiva esto fue como la antesala de las preferencias ¿no es cierto? que recogió antes cuesta para el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 y acá me remito a lo que dijo Claudia y lo que dijo Domingo esta fue una salida institucional para buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático y se le iba se estableció ¿no es cierto? un mecanismo para preguntarle a la ciudadanía si quiere o no una nueva constitución y en caso afirmativo ¿qué órgano debiera redactar esa nueva constitución? entonces ¿por qué se inicia un proceso constituyente en Chile y acá coincido con Claudia y Domingo porque casi la totalidad de los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional acordaron que esta era una salida institucional a la grave crisis política y social del país y yo concuerdo completamente con Claudia que fue una salida acertada que digamos esto era lo esperable del sistema institucional paso ahora a la segunda pregunta ¿garantiza el actual proceso constituyente una democracia entendida como conversación entre iguales que es uno de los objetivos además que se propuso este mismo acuerdo por la paz y una nueva constitución que tiene que ser un procedimiento inobjetablemente democrático aquí están las etapas que ya mencionó Domingo ¿no cierto? y un plebiscito nacional luego si sale la opción apruebo la elección de los miembros del órgano constituyente luego viene el funcionamiento de la convención y finalmente un plebiscito constitucional para aprobar o rechazar el texto constitucional aprobado por la convención ahora viene la pregunta ¿no cierto? si este procedimiento fijado cumple hoy día más que nada con las expectativas de democracia participativa que tienen las personas como decía Claudia ¿no cierto? no se trata de constituir o de construir una constitución con determinados contenidos sino como cómo se discuten esos contenidos bien acá de Algarela por ejemplo es de la opinión que los plebiscitos en realidad pueden llegar a representar una inaceptable extorsión democrática porque a veces las preguntas que se plantean en esos plebiscitos pueden llevar a las personas ¿no cierto? a aprobar aquello que se ansía para rechazar para aceptar aquello que se rechaza y acá hay opciones que se dejaron fuera del plebiscito nacional que son por ejemplo una tercera tercera vía ¿por qué no reformar la constitución en vez de sustituirla por una nueva constitución? ¿y por qué no en vez de una asamblea o una convención constituyente o una convención mixta no hacer un congreso constituyente? entonces ese es un primer punto respecto al plebiscito de entrada que se la ha llamado Gargaleda también dice que las normas deben resultar de una discusión inclusiva que son necesarias ¿no cierto? en las sociedades multiculturales de manera que toda la sociedad tenga participación y pueda plantear sus demandas y sus puntos de vista pues bien en la elección de los convencionales convencionales constituyentes a estos le son aplicables las disposiciones pertinentes a las elecciones de diputados no voy a reiterar digamos cómo están conformados ambos órganos ya lo hizo Domingo pero acá me surge una primera duda porque un independiente para poder presentarse a ser convencional constituyente tiene dos opciones una integrar un pacto electoral con partidos políticos o en segundo lugar presentar una lista de independientes para el distrito no cierto en el cual se presenta y en razón de eso digamos lanzar su candidatura como convencional constituyente se le exige un 0,4% de los que hubieran sufragado en el distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados esta disposición que permite las listas de independientes fue digamos aprobada recién el 24 de marzo de 2020 a mí en el mes de enero y a principios de marzo me correspondió hacer varios digamos charlas de formación a distintas comunidades que lo solicitaban y cuando yo le explicaba cómo se elegían los convencionales constituyentes existía una profunda decepción porque decían bueno entonces son los partidos políticos los que decir entonces eso se corrigió aparentemente con esta ley la 21.216 sin embargo dado el actual contexto de pandemia que tenemos cuáles son digamos las posibilidades de que un independiente pueda presentar una lista estamos con restricciones ¿no es cierto? para poder reunirnos producto de la pandemia hay un protocolo en donde se que fue aprobado creo que en estos días en donde se prohíben las digamos manifestaciones o juntas digamos masivas sino que más bien se va a permitir el puerta a puerta entonces las reales posibilidades de que un candidato independiente salvo que sea un rostro de televisión conocido que tenga algún tipo de poder fáctico un influencer de Instagram no sé que no se construye de un día para otro en realidad es muy difícil que cualquier ciudadano pueda llegar a integrar esa convención constituyente y si lo logra hacer a través de un pacto electoral con un partido político obviamente ahí hay una negociación detrás y si además los acuerdos al interior de la convención constituyente deben ser adoptados por los dos tercios los partidos políticos que lleven a independientes en sus pactos electorales sin duda van a asegurarse de que ese independiente tenga algún tipo de alineación ¿no es cierto? con el programa ideológico de ese partido político solo digamos para graficar esto actualmente en nuestra Cámara de Diputados existen diputados independientes y si no conté mal son 15 de 154 diputados en ejercicio entonces una primera cuestión va a ser si esto se va a traducir también en la representación que va a existir en esa convención constituyente y acá les pongo un ejemplo solo para graficar Sebastián Ugarte este es un titular que salió la semana pasada el doctor de los matinales que piensa ser constituyente es un doctor ¿no es cierto? que ahora es un panelista de un matinal y que tiene toda la popularidad en las redes sociales la gente lo adora lo ama y le preguntaron bueno usted quiere ser constituyente y él dijo que yo no me siento identificado con ningún partido político por lo tanto lo más probable es que no pueda ser digamos o no pueda llegar a ser convencional constituyente y yo creo que esa es la idea que prima hoy día la ciudadanía que finalmente esto está entregado a la decisión de los partidos políticos quienes finalmente van a esa elección de los convencionales constituyentes entonces garantiza el actual proceso constituyente una democracia entendida como conversación entre iguales hay cosas positivas se logró por ejemplo la paridad entre hombres y mujeres en la integración de la convención actualmente se está discutiendo la representación de los pueblos originarios no obstante queda la duda sobre cuál será el efectivo dominio de los partidos políticos tradicionales sobre la elección si ese dominio se traduce de manera decisiva entonces no hay una conversación entre iguales se reproduce la misma conversación que se encuentra hoy deslegitimada pero por interpósita persona y finalmente respecto a esta pregunta para cerrarla el plebiscito constitucional es decir el plebiscito de salida tendremos los ciudadanos entonces una real incidencia en los contenidos de la nueva constitución esa es una pregunta digamos que dejo abierta y que podemos discutir después en las preguntas ahora ¿cuáles son las expectativas acerca del resultado del proceso constituyente? con esto yo voy terminando la profesora Maya Alves en la sesión pasada dijo no es cierto que las expectativas son muy altas o sea las personas tienen una expectativa de que el cambio de constitución les va a solucionar casi todos sus problemas y hubo un esfuerzo en los periódicos donde salían distintos académicos donde la gente les formulaba preguntas bueno me va a mejorar las pensiones y un académico decía sí y el otro que no entonces esto genera además más confusión entre las personas una segunda cuestión sobre la cual yo tengo profundas dudas es si hay una claridad sobre el diagnóstico por el cual queremos cambiar nuestra constitución se entiende que esta es una salida institucional no es cierto que más iba a ser la institucionalidad frente a esta marea social a la que todos no es cierto de lo que todos fuimos testigos pero se reduce el problema constitucional chileno a una cuestión sobre la legitimidad de la actual constitución vigente y acá volvemos a la pregunta anterior se garantiza entonces un proceso participativo que dé cuenta no es cierto esa demanda de mayor participación democrática de la ciudadanía una participación directa en fijar los contenidos de la constitución una segunda cuestión presenta los movimientos sociales chilenos una fisonomía particular que los diferencia de otros movimientos sociales que se han producido en países de la más diversa índole cuál es esa fisonomía o es una manifestación de una mega crisis y acá les mandé una interesante entrevista de Gastón Sublet no es cierto o como dice Carlos Peña de la frustración que causa la modernización de las sociedades capitalistas entonces respecto de esto si no hay claridad en el diagnóstico tenemos claridad sobre la solución porque si bueno aquí hay que reforzar no es cierto la democracia la democracia representativa está en crisis pero hoy día yo creo que el concepto mismo de democracia está en cuestión porque las mayorías ya no existen sino como ha quedado demostrado por los mismos movimientos sociales existe una multitud de minorías cada una con su interés específico y también esto plantea una crisis del constitucionalismo lo que interesa no es cierto a nuestra disciplina pueden las instituciones tradicionales de la teoría constitucional adaptarse a esta nueva realidad tienen vocación de evolución o es necesario pensar nuevas formas y acabo y concluyendo para terminar yo creo que lo sucedió en Chile y hasta una opinión personal y puedo estar muy equivocada nuevamente son reflexiones y a lo mejor en dos meses más voy a pensar distinto no lo sé pero lo sucedió en Chile a partir de octubre de 2019 yo creo que responde a una mega crisis de la humanidad que toca todas las dimensiones de la existencia humana y acá tiene mucho que aportar la sociología y la psicología ¿no es cierto? esto de que se nos exige una racionalización en nuestra vida pero a la vez tenemos que definir nuestra propia identidad y de una manera individual esta insatisfacción continua de deseos que promueve también una sociedad capitalista en fin yo creo que todo eso está en crisis en este momento entonces este diagnóstico ha estado alejado en mi opinión de la discusión constitucional en Chile la cual se ha radicado fundamentalmente aunque no exclusivamente en las élites políticas y académicas que reivindican posturas ideológicas a través de las cuales interpretamos el profundo descontento que existe en la sociedad chilena manteniendo el dominio del producto del proceso constituyente como expliqué en cierto respecto de la segunda pregunta y finalmente desde nuestra disciplina desde el derecho constitucional existe un desafío pendiente de repensar desde el derecho constitucional nuevas formas que se acopian a la identidad de la persona al cambio que ha experimentado la sociedad y por ende al Estado como estructura de poder estos conceptos en mi opinión son los que inciden en la idea misma de lo que debemos llamar constitución hoy día yo creo que el concepto mismo de constitución está en crisis pero ello exige un esfuerzo interdisciplinario esto es algo que yo creo que no podemos resolver desde el derecho solamente sino que exige una comprensión de estos fenómenos que requiere un trabajo interdisciplinario y bien con eso termino porque me pasé bastante en el tiempo gracias bueno estamos si aquí estamos haciendo diferentes con el tiempo sé que algunos tendrán más prisa pero es importante oír digamos ahora todas las podríamos decir posiciones y abrimos de una vez el debate yo creo que ya no pues yo podría hacer algunas conclusiones sobre el tema pero yo creo que ya hagamos el debate si alguien se quiere ofrecer para hacer podrías dejar de compartir la pantalla para poder ver a los que alcen la mano o Sarita me va ayudando ahí y lo otro es si alguien quiere hacer la relatoría finalmente no dijimos quién me asignamos y Javier estaba la vez pasada aunque si alguien la quiere hacer para tener esa memoria me dice si no pues seguimos así vamos a ver quién quiere hablar me puede está Juan Fernando sí hola sí pues primero muchas gracias por las intervenciones y las presentaciones muy buenas y muy muy clarificadoras tengo dos preguntas uno de coyuntura y es un poco por la reacción del gobierno bien estos di que en estos días había se había presentado una recomposición del gabinete de Piñera y que un poco lo que había ahí era un intento como de reunir y reagrupar a la derecha para tener como un frente común de cara al proceso constituyente entonces quisiera saber un poco de esto un poco cuál ha sido la la posición de la derecha porque al principio Piñera pues se opuso salió un poco con una lógica más bien autoritaria y luego lo vencieron las circunstancias y terminó cediendo a un proceso de apertura y de diálogo por lo menos eso fue lo que yo percibí desde afuera entonces mi primera pregunta es sobre este tema digamos de un poco en qué anda la derecha chilena frente a este proceso y la segunda pregunta es un poco más de perspectiva quizás en la lógica de lo que planteó Cristian la vez pasada y es qué posibilidad hay de un pacto redistributivo en Chile porque al final del día me da la impresión digamos que realmente el problema en Chile ha sido un desarrollo sin redistribución o sea es un país que creció creció era la maravilla en América Latina pero que cada vez dejaba de lado más gente porque la lógica es tan neoliberal de que se iba a derramar la riqueza hacia abajo eso no se cumplió en Chile y como apunta Domingo en su paper digamos la lógica de mercado cada vez se hicieron más difícil que muchas personas accedieran a bienes y derechos entonces mis dos preguntas son esas uno de coyuntura sobre lo que está haciendo el gobierno y en qué anda la derecha y la segunda sobre las perspectivas reales de que realmente Chile entre a ser un país desarrollado en materia de tener un pacto redistributivo como el que caracterizó digamos a los países europeos en la época digamos del welfare state y de la socialdemocracia gracias podemos contestar de una vez porque veo que no hay más preguntas ¿quién quiere contestar? yo podría partir con una mira a estos dos puntos yo creo que el cambio de gabinete fue claramente un giro a la derecha del gobierno de Sebastián Piñera porque el gobierno de Sebastián Piñera ha sido siempre también en su primer gobierno un poco ambivalente en tratar de mostrarse en la tradición de la de la exconsertación y siempre está citando su pasado de una familia de democracia cristiana y como buscando el voto de centro pero finalmente lo que ha ocurrido aquí yo creo con el cambio de gabinete es un claro realinamiento con los grupos más de la derecha que se habían visto muy han tenido una fractura importante con el gobierno o sea primero tuvieron una crisis importante renovación nacional y la UDI con el acuerdo del 15 de noviembre claramente los sectores más a la derecha se vieron forzados a aprobar el acuerdo del 15 de noviembre y a en el fondo a participar de la reforma constitucional a su pesar no es algo que ellos muchas veces les pareciera aceptable entonces claramente ahí eso produjo una fractura yo creo muy grande dentro de la coalición de gobierno y después vino una nueva fractura con la crisis del coronavirus yo creo que la crisis del coronavirus de nuevo generó reacciones distintas al interior de la coalición de gobierno cuando los propios alcaldes del gobierno se fueron en contra del presidente porque no declaraba las cuarentenas por estar en el fondo más cerca de la ciudadanía no por un tema de izquierda derecha por decirlo así sino por un tema de responder a las demandas de la gente en una situación de cuarentena entonces lo que se ha producido hoy día es esta cosa como de una tradición más que se considera a sí mismo más tecnocrática aunque yo discrepo con esa autoapreciación pero que se considera no ideológica que se considera más orientada a la responsabilidad fiscal y que está encarnada por el segundo piso de la moneda hoy día que son los asesores particularmente la roulette y los asesores como más ideológicos del presidente y sectores menos ideológicos más pragmáticos que están buscando cercanía con la ciudadanía y dar respuesta a la ciudadanía entonces yo creo que ahí se produjeron estas dos estos dos grandes quiebres entre distintos bases de apoyo digamos del gobierno y frente a la baja popularidad que ha llegado a récords históricos en Chile que llegó al 6% en un momento de apoyo presidencial el presidente tuvo de alguna manera que reagrupar a su base más dura porque claramente el centro ya no se perdió digamos esa aspiración de convocar a un espectro más amplio y la asumió otras personas como Mario Desbordes dentro del gobierno que sí marcaron una tendencia más centrista entonces yo creo que yo creo que esto y esto plantea un poco se relaciona con el punto 2 la posibilidad de un pacto redistributivo porque evidentemente para construir una constitución por los dos tercios de los votos la polarización no es algo que vaya a ayudar al proceso constituyente y no está ayudando yo creo ya o sea ya este gabinete ha generado problemas en el tema mapuche está generando es un gabinete de polarización en el fondo al irse más hacia la derecha tratando de regrupar a su base de apoyo más dura digamos ya que está perdiendo base de apoyo por otros lados la posibilidad de un pacto redistributivo yo creo que tiene que ver con yo creo que sí hay mucho más espacio para un pacto redistributivo del que ha habido antes porque la presión social es mucho más fuerte o sea yo creo que hay sectores de la derecha que realmente no vieron o sea los sectores de la derecha que decían que Chile era un oasis de paz y que no vieron que todos estos años de movilización social tenían un sustrato basado en condiciones materiales de vida yo creo que hoy día no pueden negar esa realidad y esa realidad que en el fondo les dio la cara yo creo que va a redundar eventualmente en rediscutir en reabrir temas a los que los sectores económicos o sea que tienen mayor poder económico no han estado dispuestos que tienen que ver con la base tributaria del país que tienen que ver con el rollo de minero y con otras cosas que son como la base del modelo económico en Chile que tienen que ver con la enorme concentración de la riqueza que hay en Chile y que ha generado este modelo que ya a mediados de los 90 Tomás Mulián habló del endeudamiento en Chile ese libro de Tomás Mulián que se llamó Chile actual anatomía de un mito que yo personalmente lo encuentro súper difícil de leer más enredado es muy de sociólogo no es linda la escritura sin embargo planteó un tema que mucha gente no había visto y que desde ese momento en adelante se convirtió en la marca de una nueva evaluación de la transición a la democracia que tiene que ver bueno hay otros libros con escritura más prístina como los trabajos de Evelyn Huber por ejemplo que tiene un libro sobre gobiernos de izquierda en América Latina donde la pregunta de investigación sobre Chile es cómo es que gobiernos de izquierda en Chile como los de llega hasta Bachelet 1 Bachelet 1 y Lago no hicieron política redistributiva no hicieron política de izquierda salvo quizá el Planauge que es la única política social universal que se hizo en el gobierno del presidente Lago en general no hubo una agenda política de izquierda en los gobiernos supuestamente de izquierda y yo creo que eso es lo que está detrás del estallido hoy y lo que está detrás de la fe de la ciudad de la fe en la política en la capacidad de la política de promover agendas redistributivas esa fe está perdida y en ese sentido apuntar a algo que señalaba Catalina del rol de los partidos políticos yo creo que la sociedad necesita órganos de intermediación necesita órganos colectivos de articulación y de mediación y la decadencia de los partidos políticos yo creo que es una mala noticia y creo que es preocupante porque no se trata de que la convención constitucional esté formada por individuos que se representen a sí mismos yo creo que hay un problema mucho más profundo que tiene que ver con los desafíos de la representación política en Chile bien muchas gracias no sé si alguien más quiere o pasamos a la segunda pregunta que es de Andrés Mutis nadie quiere bueno Andrés tienes que prender el micrófono ya perfecto bueno buenas noches a todos y muchas gracias por las presentaciones para mí son muy ilustrativas de lo que es el proceso que se está viviendo en Chile durante este año el último año y bueno tengo máxima pregunta un comentario una reflexión pero me gustaría que hubiera reacción a ese comentario a propósito de la última presentación de Catalina me quedé pues me interesó mucho el tema de por qué un proceso constituyente es la respuesta ¿sí? y en qué medida nos venía relatando cómo pues al principio nadie pensaba en constitución ni era por eso que se produjeron las protestas sociales y relatando un poco en qué momento surge la constitución como respuesta yo estaba también pensando y comparando mentalmente los colombianos me podrán entender mejor con lo que fue nuestro proceso hace ya casi 30 años cuando se produjo el movimiento de la séptima papeleta que dio lugar a la constitución del 91 y lo que pensaba sobre todo es si es factible pensar que en un momento dado surja una iniciativa o un movimiento ciudadano que directamente pida o apunte a un cambio constitucional yo siento que normalmente la gente no lo tiene claro cuando hay malestar cuando hay determinados procesos políticos normalmente no se tiene claro que lo que se quiere proponer o hacer es un cambio constitucional y me parece que es relativamente frecuente que algún sujeto político los que tienen algunos de los que tienen poder de promover ese tipo de iniciativas en el país sale en su momento con esa propuesta que fue lo que siento que también pasó acá entre nosotros y para que surja una propuesta de ese tipo pues debe haber razones que aconsejan el cambio constitucional en nuestro caso una constitución de más de 100 años que no respondía ya a las necesidades de la Colombia de los 80 pienso pienso que en Chile hay de sobra razones que pueden justificar ese cambio como es el origen de la constitución el particular origen de la constitución en 1980 y en esa medida cuadra bien que frente a un malestar ciudadano tan generalizado y ya tan grave se proponga como solución el echar a andar un proceso constituyente todo esto para decir me pregunto si es factible pensar que en algún momento este tipo de procesos políticos inician claramente bajo la idea de vamos a cambiar la constitución porque incluso claro hay diferentes grados de empatía de los ciudadanos con la constitución acá en Colombia se ha visto un cambio grandísimo en ese sentido desde el 91 hasta antes del 91 a nadie le importaba la constitución hoy en día y desde entonces y también a partir de la labor que ha hecho la corte constitucional el grado de apropiación ciudadana es mucho más grande pero creo que lo más frecuente es eso que la mayoría de los ciudadanos poco les interesa su constitución poco piensan en la constitución y por eso pocas veces pensarán que la solución a sus males vendría dada por un cambio constitucional simplemente no sé qué reacción podría generarles a Catalina o a los demás amigos chilenos Domingo levantando la mano esa reflexión no sé porque la gente se animó tenemos que siempre la mano porque está Carlos Luque que me dijo que una pregunta cortica por el chat y está Soraya quizás recogemos dos preguntas más y la reacción al comentario Andrés y ahí sí respondemos bueno está la doctora Soraya y después es Carlos Luque Chile no pasa desapercibida el contorno latinoamericano luego de tremendas protestas y de la quema del metro y de los buses y de los jóvenes tan activos y ahora la salida a una posible vía institucional de participación en un proceso constituyente que cambien su constitución de la salida del régimen por supuesto no pasa desapercibida el contorno de esos casos a esos procesos que se adelantan allá al fin si se lograría o no consolidar ese momento constituyente o simplemente fue un momento de protestas de desenfado como algunos de ustedes muy bien lo explicó entonces si el gobierno logra canalizar las protestas o si en realidad hay un marco serio de un proceso constituyente originario de amplio espectro de cambio institucional no sólo como lo plantea nuestro amigo argentino que ve el hiperpresidencialismo como uno de nuestros temas nefastos del republicanismo y cuando dice no sólo incluir los derechos sociales porque si no se pueden cumplir entonces para qué incluir una cápita de derechos sociales todavía hay muchas situaciones visiones expectativas que pueden puede pensarse que el proceso constituyente no se logre es una percepción no es una pregunta me gustaría con esas exposiciones tan estupendas que presentaron como como nos dirían gracias bueno finalmente estamos con Carlos lo que hoy es un día digamos acá en Colombia pues se dictó auto como de detención preventiva al expresidente Uribe acá como están quitando bueno pues puede haber algunas cosas pero vamos con Carlos bueno hola buenas noches antes de que se me vuelva a ir yo dejé algo por escrito en el chat que lo contestó Cristian y adherido a eso pues yo soy argentino y acá en Argentina si hay algo que desapareció hace mucho es la ideología la camiseta de boca tiene más ideología que cualquier partido político pero pero en todas las exposiciones detalladamente o hay derecha o hay izquierda o es la derecha o es la izquierda yo quiero saber si ese no es discúlpenme el esatricismo un aditamento más para que este sea un tremendo momento constitucional pero el consenso se aleje aún un poco más todas las disposiciones son ideologizadas todas esa es la pregunta bien vamos con las respuestas el que quiera me alza la mano viene domingo si mira gracias por las preguntas tres cosas muy breves para dejar espacio a la interacción la primera sobre el origen yo creo que efectivamente ese es y la vinculo con lo que dijo Andrés y lo que dijo Soraya efectivamente yo creo que ese es a pesar de lo que se ha dicho en Chile es un factor que hay que considerar se cumplen ahora el próximo mes 40 años desde el plebiscito fraudulento y y de hecho para citar de nuevo a Roberto en el último trabajo que Roberto publicó en Chile sobre el proceso constituyente chileno lo que él muestra es una sorpresa un asombro un asombro inexplicable de cómo los chilenos y las chilenas aceptamos sin más la legitimidad de un texto constitucional impuesto en dictadura y con esto quiero entonces abordar lo que decía Soraya a propósito de de qué es lo que espera la región de Chile yo creo que esa es una respuesta que es una pregunta que ustedes tienen que debatir cómo van a estar ustedes observando lo que está pasando en Chile qué es lo que yo te digo Soraya Chile se viene a colocar recién a la cola del último vagón del tren de democratización en la región de todos los países de la región que transitaron de periodos dictatoriales a regímenes democráticos ya ni hablar de Portugal y España Chile es el único país que lo hizo con un texto constitucional impuesto por el régimen dictatorial y Colombia enhorabuena no avanzando de un momento dictatorial a uno democrático pero sí claramente de un momento de mucha agitación social de mucha inestabilidad política que decide a través del nuevo pacto constitucional avanzar hacia una forma democrática y la búsqueda de la paz como se dijo en 1991 pero en Chile no en Chile el texto constitucional se impone en 1980 y en 1990 comienza la transición con un mismo texto constitucional que sigue hasta el día de hoy en sus puntos más menos medulares rigiendo entonces yo la pregunta sobre el origen del texto constitucional chileno creo que es equivocado suponerla superada como algunas voces en Chile lo han señalado y va a seguir siendo efectivamente como lo sigue demostrando la ciudadanía una cuestión de cuidado y lo segundo y con esto concluyo para un poco abordar lo que decía Andrés déjenme compartirles muy brevemente una pantallita de una de una encuesta que se formuló en Chile del Centro de Estudios Públicos que fue una encuesta bastante digamos confiable o reputada en Chile de mayo del 2019 y la razón por la que pongo mayo del 2019 es para no mostrarles las de noviembre en adelante donde todas aparece efectivamente la cuestión constitucional muy en la punta ¿qué es lo que se decía respecto a esta encuesta? que el tema constitucional no era un tema para la ciudadanía chilena porque si ustedes miran el listado de asuntos que le preocupan a los chilenos y a las chilenas la reforma constitucional aparece muy al fondo penúltima sobre el transporte público pero lo cierto es que si uno mira todos los asuntos que de verdad preocupan a la ciudadanía con independencia yo diría de la delincuencia porque uno podría vincularla claramente a la prohibición de bienes sociales básicos pero con independencia de la delincuencia y drogas que no sé bien si la ciudadanía quiere más drogas o es el narcotráfico lo que le preocupa todos los demás asuntos que más preocupan a la ciudadanía chilena son asuntos constitucionales son asuntos que no se pueden abordar estructuralmente como reclama la ciudadanía hoy día con el esquema constitucional que nos rige ni en materia de pensiones puede haber una reforma estructural ni en materia de salud en educación empleo sueldos pobreza desigualdad vivienda ni siquiera tenemos derecho a la vivienda en el texto constitucional chileno la política en materia de vivienda se hace al antojo del gobierno de turno entonces yo creo ¿no? que para evitar digamos miradas que se quedan solamente en los rótulos si uno examina con atención cuáles son los asuntos que más preocupan en la ciudadanía los asuntos que están puestos en mayo de 2019 ¿no? ante no estallido social son todos esos yo diría asuntos que no pueden abordarse comprensivamente y de manera estructural con el esquema constitucional chileno ¿por qué? porque el esquema constitucional chileno fue un esquema diseñado ¿no? ingenierilmente para desacoplar las demandas populares de las respuestas institucionales y eso es lo que hoy día la ciudadanía siente y esa es la razón por la cual la ciudadanía tiene tanta distancia y rechazo para con el Estado para con la institucionalidad y para con los partidos políticos sienten que los partidos políticos nunca les han querido responder que los políticos y las políticas nunca han respondido a sus reclamos y esto ocurre porque los políticos y las políticas chilenas son son malos ¿no? son seres viles ¿no? que quieren hacerle daño a la gente algunos habrá probablemente pero la verdad parece ser que hay una serie de arreglos institucionales que están diseñados para que el esquema institucional político chileno no pueda abordar ni pueda responder a las demandas que está planteando la ciudadanía solo para poner un ejemplo post-estallido social se discute en el Congreso Nacional un proyecto de déjenme decirlo así nacionalización de las aguas en Chile ¿no? como me dijo alguna vez Jackie Dugar ¿no? sudafricana me dijo ah usted viene de Chile en un seminario sobre derecho al agua en Noruega the model of the anti-model el modelo del antimodelo en Chile el noventa y tanto por ciento de las aguas están privatizadas entonces la reforma constitucional quería ¿no? nacionalizar las aguas hacerlas públicas para que el Estado pudiera también entregar concesiones y la reforma constitucional fue aprobada por más del doble de los votos de la oposición que estaba en contra de la reforma constitucional pero no se pudo aprobar porque la reforma constitucional requería dos tercios de los votos de los parlamentarios en ejercicio esto es lo que siente la ciudadanía que sus posiciones políticas ganan en las urnas que sus posiciones políticas ganan en las votaciones en el Congreso pero que no se pueden traducir en una salida o en una respuesta institucional y a mí me parece que frente a un esquema tal de inacción de un red constitucional que pensó que la única forma de constitucionalismo era el negativo ¿no? que desacopló finalmente las demandas populares de las respuestas institucionales lo único que queda hacer es un control al suprimir del texto constitucional y del esquema constitucional mientras queda esa posibilidad que es creo yo no sé si lo compartirá Catalina y Claudia creo yo es una posibilidad que por suerte todavía tenemos en Chile yo creo que sí podemos todavía sentarnos a dialogar a deliberar también a debatir no hay que esconder el desacuerdo de la política yo tengo posiciones encontradas en el sentido de que tenemos acuerdos con gente que no diría son cercanos a mi posición política Claudio Alvarado del IES con Checha García en algunos aspectos también tenemos desacuerdos en otros pero yo creo que todavía están en condiciones y no hay que dejar ese momento para que pueda producirse un diálogo y una deliberación político-constitucional y que esté más atenta a lo que la ciudadanía está reclamando Excelente Domingo muy amable Bueno Gonzalo a las tres preguntas de Andrés Soraya y Carlos ¿Por qué un proceso constituyente es la respuesta? Yo creo que yo creo acá coincidir con Claudia en que no había otra respuesta institucional o sea si yo hubiese estado sentada esa noche del 15 de noviembre con digamos todas las personas que participaban en ese acuerdo político de todas maneras lo firmo o sea realmente yo me acuerdo el día desperté no sé si fue 15, 16 porque creo que se amanecieron como hasta las 3 de la mañana redactando el acuerdo pero me desperté esperanzada dije por fin va a terminar no es cierto esta vorágine de violencia irracional que veíamos porque como mencionaba mi presentación no tenía un relato coherente para uno era una vorágine de cosas entonces uno decía ¿Cómo salir de eso? Entonces yo creo que sí fue la respuesta para ese problema no sé si va a ser la respuesta para todas las expectativas que tiene la ciudadanía en una nueva constitución ahí yo no estoy segura me confieso una escéptica pero tampoco tengo una respuesta porque si uno mira la experiencia comparada a lo que ha sucedido en Ecuador lo que ha sucedido en Colombia lo que ha sucedido en Bolivia en realidad no hay una diferencia sustantiva digamos después de los procesos constituyentes que vivieron en Colombia quizá hay una excepción muy importante debido a la labor que ha realizado la corte constitucional pero yo creo que esto va más allá de la constitución chilena yo creo que este es un problema que están enfrentando todas las sociedades occidentales y lo hemos visto ¿no es cierto? con los distintos movimientos sociales que se han producido en distintos países o sea ¿qué tiene de similar Hong Kong con Chile o con España o por ejemplo con el tema antirracial en Estados Unidos ¿tiene eso su explicación en la constitución o no lo tiene? yo de verdad creo que acá y por eso cada vez estoy leyendo más filosofía sociología y menos derecho constitucional creo que acá comparto que lo dicen de distintas formas Gastón Zubulet dice que se trata de un cambio de paradigma cultural Peña dice algo similar ¿no es cierto? como lo puse en mi presentación y no estoy segura si las constituciones van a dar el ancho y yo creo que cuando se dicte una nueva constitución en Chile si se llega a dictar va a seguir todo más o menos igual y si se va a producir algún cambio sí puede ser algún cambio específico pero creo que es diferencia o esa distancia que tiene la sociedad que tienen las personas con el sistema político no sé si es salvable cambiando simplemente el sistema económico o sustituyendo el sistema neoliberal yo de verdad no lo creo y no sé o sea de verdad me declaro una escéptica en ese sentido Soraya preguntaba si este fue un momento constituyente yo creo que se tradujo en un momento constituyente el 15 de noviembre ahí se inicia el momento constituyente no con los movimientos sociales sino que con este acuerdo político y Carlos preguntaba bueno son todas las posiciones ideologizadas yo creo que bueno en la discusión política no es cierto sí cada uno defiende su posición ideológica lo que sí me preocupa que esas posiciones ideológicas también están muy fuertemente enraigadas en la academia y uno lo ve por ejemplo académicos constitucionalistas que militan en los partidos políticos que forman no es cierto conforman estas comisiones asesores y etcétera lo que está muy bien no es cierto es la parte técnica y concuerdo absolutamente con Claudia que los partidos políticos son absolutamente necesarios en la democracia lo único que yo estaba cuestionando no es cierto es que si ellos son parte del problema y ese es el diagnóstico no es cierto la legitimidad de la constitución si ellos deberían participar o deberían no sé establecerse un mecanismo de participación más directa de la sociedad civil y no hay ningún problema digamos que los académicos adoptemos posiciones ideológicas pero yo creo que hay que ser sinceros y declararlas no es cierto y no desde la toga o del podio de la academia empezar a profetizar o a dictar cátedra no es cierto cuando uno ya tiene o parte de una respuesta a la cual no ha llegado digamos por medio de la ciencia sino que por medio digamos de convicciones de otra india eso Gonzalo me deja agregar una cosa claro dos detalles que debiesen ser importantes para abordar esta discusión uno de deshacerse guardar ¿no? dejar en un baúl la concepción jurídica de lo constitucional es yo diría ¿no? en términos sencillos es lo que más le importa a la gente no importa si eso está reconocido o no en el texto constitucional y eso supone abrazar una concepción político-social de lo constitucional ¿no? y yo diría que eso es lo que permite justamente apreciar ¿no? hoy día las demandas de la ciudadanía son demandas constitucionales sean del tenor o sea ¿no? sobre lo decía que a mí también se me pasó yo no veo ningún problema con la ideología me da a pensar que hay alguien que no hable desde la ideología salvo que sea pura destrucción y ahí digamos es parte de las reglas del juego ¿no? que uno pueda sostener las posiciones que sostiene ahora lo que yo sí estoy seguro es que el derecho constitucional si algo no es es ciencia ¿no? uno podrá observar mostrar experiencias del derecho comparado ¿no? pero tratar de pensar que desde el derecho constitucional incluso desde el derecho privado se puede hablar desde un punto de vista neutral me parece un tanto imposible y lo último yo creo que también y en esto concuerdo con Catalina uno de los temas pendientes del proceso constituyente chileno y los partidos políticos es decir todo el sistema institucional va a colapsar si no lo logran entender es que la ciudadanía quiere participar y quiere participar de manera incidente ya sea a través de medios tecnológicos a través de mecanismos de conversación los que sean entre el órgano constituyente y los cabildos que se vayan formando a nivel comparado hay que prestarle atención a lo que la ciudadanía quiere hacer en Islandia que fue un proceso fallido finalmente no se reemplazó la constitución la constituyente que finalmente se terminó formando un comité de expertos no pudo hacer otra cosa que prestarle atención ponerle un ojo encima a lo que la ciudadanía estaba conversando en paralelo una cuestión de legitimidad yo creo que los partidos políticos la institucionalidad haría muy mal de no leer ese reclamo porque es probablemente el reclamo más sentido de la ciudadanía y no quiero decirlo con conocimiento de causa pero he estado en varias partes de Chile de Santiago en sectores muy populares donde uno podría decir que ahí sí que no tienen idea de constitución y la gente tiene claro qué es lo que quiere hacer quiere participar y quiere poder decidir bueno ahora sí me quiero meter un poquito y es la vez pasada ¿me escuchan bien? sí la vez pasada se había discutido un poquito sobre bueno lo dijo Catalina y estamos citando mucho a Roberto Gargarell habrá que invitarlo que nos cuente sobre la conversación entre iguales que fue también esta conferencia que dio en el honor es causa en Valparaíso que es una idea muy buena me parece de tratar de buscar incluir dentro del debate a todos los que puedan ser puedan llegar a tener posiciones divergentes y hablamos la vez pasada con pues con Amalia también sobre incluir indígenas la paridad etcétera abrir el proceso pero Catalina nos hace una reflexión sobre este youtuber un poco ahí que no se siente que él pueda ser constituyente por ejemplo entonces quería preguntarles entre esa digamos posibilidad de la asamblea nacional constituyente y la convención constituyente que en todo caso da lugar a que sean parlamentarios o la mitad y los otros si sean ciudadanos ustedes pueden puedan pueden observar esa conversación es decir que hay una inclusión realmente de todas las posiciones políticas de todas las minorías de que puedan haber en Chile es decir de todas las personas indígenas mujeres digamos de todas las posiciones en esta constituyente para que realmente perdure y no sea un estorbo como lo había dicho cristian y la segunda pregunta que hubo un debate después de la de la es decir podría darse esa conversación entre iguales sería la primera y la segunda que fue un debate que se dio con posterioridad a la sesión de hace ocho días que se discutía que si era muy largo los nueve meses o todo el proceso digamos que va desde bueno de antes del 25 de octubre que se suspendió etcétera pero los nueve meses de discusión que si es corto que si es largo pensando también en que hay un proceso digamos una propuesta anterior de Bachelet y todo esto que incluso yo no sé si es verdad que hay día o este grupo digamos tuvo alguna influencia en tratar de construir y que no fue muy abierto ¿creen ustedes que es corto largo o que está bien? bueno esa sería la segunda pregunta yo hablé recién pues eso cedo bueno yo yo quería tomar algunos puntos de lo que dice Gonzalo y de otras cosas que se han dicho yo creo que el tema de la participación como dije antes es central y es central también Roberto Gargarela que parece que es como el que es como que está sobrevolando ¿no? Roberto Gargarela ha escrito que los procesos constituyentes responden a un problema o sea cada proceso constituyente obedece a una algo que se quiere resolver y yo creo que el problema en Chile es justamente el bloqueo de la el bloqueo de la de la representación política que ha generado esta constitución y este sistema político o sea este sistema de democracia proteger democracia tutelada de pluralismo limitado que son conceptos que estaban explícitos en el diseño original de la constitución y que se han mantenido todo este tiempo significa que puede existir consenso social como mencionaba Domingo respecto al tema del agua pero ese consenso no se convierte en política pública y eso genera un descrédito enorme y desafección y lo que yo decía antes de la abrupta caída de la participación electoral y yo creo que la constitución del 80 ha destruido el sistema político chileno no niego que hay un problema mundial con la representación política es evidente que estamos en un contexto en que los partidos políticos están a la baja nadie cree en los partidos políticos en Perú los partidos desaparecieron yo creo que hay un problema con la representación política porque hay una demanda porque hay una creciente horizontalidad porque las demandas de la diferencia que existía antes con los representantes ya no existen ha cambiado la relación representante representado y también por la ineficacia que ha tenido la representación que también es un problema que excede la situación en Chile o sea las cosas que ha denunciado Chantal Mou sobre la socialdemocracia europea problemas de incapacidad y no solo la socialdemocracia europea también los problemas de la globalización el rol de los capitales transnacionales por sobre los estados o sea la política hoy día es mucho más débil que antes y que los trabajadores no están organizados antes había el Estado de Bienestar surgió porque el contrapeso entre los dueños del capital y los trabajadores organizados hoy día no hay trabajadores organizados cada uno es su propio empleador somos todos empresarios de nosotros mismos y nos autoexplotamos o sea hay fenómenos sociales complejos que ponen en cuestión las formas de representación política que existían en el siglo XX pero yo creo que en Chile hay un problema adicional a eso que agrava ese problema y es el problema de una constitución que bloqueó la capacidad de la política por sobre ese problema global entonces tenemos una no sé lo que algunos han llamado una post-democracia reforzada tuvimos una transición a la post-democracia nosotros una situación donde lo que la gente opine finalmente no puede llegar a convertirse en política pública por bloqueos institucionales y fueron diseñados para bloquear la voluntad de las mayorías y entonces él nos preguntaba si hay ideologización etcétera es evidente que esas marchas más grandes de Chile no eran pura gente izquierda marchando o sea esto no es una movilización de la izquierda en contra de la derecha hay mucha gente que votó por Sebastián Piñera y que también se ha movilizado después del estallido yo creo que es una movilización en contra de la desprotección de la desprotección social y de los abusos porque este sistema no solamente ha retraído al estado de la protección social sino que ha permitido abusos que son o sea cualquiera puede ver la injusticia que hay en el sistema chileno y entonces yo creo que si hay un consenso hay un consenso que es transversal a las posiciones políticas no significa que todos tengan en la mente el mismo modelo de sociedad algunos querrán no sé modelos más más asociados a la izquierda otros más más asociados a la derecha pero yo creo que hay un consenso muy amplio en la necesidad de mayor protección social en la necesidad de mayor fiscalización y mayor y mayor involucramiento en proteger a las personas de los abusos del 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 retail de la colusión de las empresas etcétera y por lo último que quería decir entonces yo creo que existe un consenso que ha estado bloqueado por la constitución y que si va a poder ser superado en un proceso constituyente democrático independiente de quienes sean los convencionales ya no tener la constitución de los 80 y la regla de los dos tercios para reformar cualquier cosa va a significar que que el proceso va a ser democrático ahora significa eso que nos vamos a despertar al día siguiente de la nueva constitución y vamos a ser Finlandia obviamente no y ahí yo concuerdo con Catalina que este proceso constituyente de alguna forma está condenado a generar frustración y hacer y hacer que la gente se sienta defraudada porque yo creo que si hay personas que creen que la nueva constitución va a generar de manera muy rápida una nueva sociedad y todos sabemos que el derecho las leyes uno vive el derecho uno vive las normas y eso la interpretación de la constitución la forma en que el resto del sistema político se ajuste a las nuevas reglas va a tomar mucho tiempo lo único cierto es que con esta constitución ese cambio no se puede hacer entonces lo que yo pienso es que la nueva constitución es el punto de partida pero por supuesto que avanzar a una constitución más socialdemócrata que es lo que yo creo que si es un consenso transversal en Chile una constitución más garante de derecho va a ser un proceso súper largo y súper lento y además va a ser resistido por grupos muy poderosos en Chile que también es verdad que está por verse qué es lo que va a pasar cómo se va a tratar de de impedir en el fondo ese cambio que los va a perjudicar porque esto esto es una demanda redistributiva y en la redistribución alguien va a perder o sea alguien que hoy día puede hacer lo que quiere no va a poder hacer lo que quiere en el futuro y eso yo creo que por supuesto que está por verse por suerte hoy día no está la CIA y yo creo que las fuerzas armadas no tienen ninguna intención en apoyar ninguna ninguna intromisión ya lo vimos cuando el presidente de la república dijo que él estaba que esto era una guerra contra un enemigo poderoso y salió el general como jefe de zona a decir yo no estoy en guerra con nadie arréglesela usted a mí no me meta entonces bueno yo creo que ahí es cierto que hay una cierta tensión que habrá que ver qué es lo que va a pasar pero yo sí creo que hay mucha gente que ve que esta situación no es sostenible y que por lo tanto aunque pierda quizá va a estar disponible a hacer algunas concesiones para mejorar un poco la enorme desigualdad económica que hay en Chile y que es el problema que está detrás de todo esto que estamos conversando y del proceso constituyente bien vamos con domingo porque me dice que ya tiene que marcharse hay que ir a hacer la comida sí ya ya las niñas la abuela todo entonces también vamos terminando si quieren domingo con algunas conclusiones sé que está Alejandro pero bueno ya domingo se tiene que ir entonces dejemos a domingo que nos cuente algo y después Alejandro mira me quedan diez minutos que deben ir llegando como hablé recién cedo a Catalina si quería hacer algunas apreciaciones porque yo tuve intervención más o menos larga recién gracias domingo respecto a las dos preguntas ¿puede darse una discusión entre iguales? bueno más que nada simplemente volver a destacar unos puntos de mi presentación yo creo que nuevamente sin realizar ningún juicio de valor si es que uno de los grandes temas que se ha venido discutiendo y que lo instauró ¿no es cierto? Atria ya en su libro La constitución tramposa del 2013 del problema de la legitimidad de la constitución que fue impuesta y que las personas necesitan hacer suya la constitución lo que uno hubiese esperado del proceso constituyente es digamos que los partidos políticos tienden merecer ¿no es cierto? la importancia que cumplen articulando a la sociedad civil con la sociedad política hubiesen digamos devuelto en términos ya un poco más tradicionales ¿no es cierto? que se exprese directamente esa voluntad del soberano a mí y aquí coincido con el profesor Sergio Verdugo que se lo he escuchado varias veces me hubiese encantado una convención asamblea constituyente lo que sea con ciudadanos elegidos por sorteo yo creo que si hubiésemos elegido eso hoy día todo el mundo estaría con una constitución abierta sabiendo que puede salir sorteado y eso no ha ocurrido nuevamente yo creo que este proceso produce o vuelve a reiterar estructuras tradicionales de representación donde las personas donde los ciudadanos se sienten ajenos a esas estructuras ah lo van a decidir los políticos yo creo que eso fue un objetivo que que no se ha cumplido en la forma en que se diseñó este proceso constituyente y respecto de si es un proceso constituyente corto o largo es una pregunta súper difícil de resolver los escuchaban en el seminario pasado que no que era muy largo y yo decía ¿cómo va a ser largo? estoy en una comisión en la facultad que estamos revisando por ejemplo el derecho a la tutela judicial efectiva y llevamos como dos sesiones que no nos ponemos de acuerdo el derecho a la acción y la tutela judicial efectiva y digo ¿cómo se van a poner de acuerdo 155 172 personas si 4 académicos 5 académicos no nos ponemos de acuerdo entonces ahí la verdad no tengo una opinión objetiva que dar porque desde la academia uno dedica años de estudio a una institución y tiene mucho que decir sobre eso y parece que 9 meses no es suficiente para reactar a una constitución pero claro desde un punto de vista ya más político económico etcétera ojalá hubiese sido más corto para superar una situación de incertidumbre que además agregado a la situación de pandemia que estamos viviendo no le hace bien a ningún país bien Domingo ya lo que te queda sí mira yo estoy de acuerdo con las apreciaciones aquí tenemos algo por ver yo concuerdo con Catalina yo estoy de acuerdo con Catalina a mí me hubiese encantado tener una asamblea constituyente elegida por sorteo ahora mi impresión es que a esa propuesta se hubiesen opuesto igualmente los que hoy día ven algunos defectos en este proceso a mí no es un proceso que yo me quiera hundir con él pero me parece que es un proceso que otorga viabilidad que otorga tranquilidad y que ofrece además esto es muy chileno un cierto orden y estabilidad para el desarrollo del proceso constituyente yo creo que lo que uno debiese descartar desde luego hoy es que este es un proceso constituyente que está abierto que está liderado por algún caudillo de turno que va a tratar de sentarse en el proceso cuando lo que ha ocurrido justamente es que el presidente de la república se ha visto forzado a tener que liderar el proceso constituyente y yo de hecho no puedo pero si lo tuviera a mano le diría si me dieran cinco segundos presidente lidere este proceso para que sea lo mejor que usted pueda hacer para que sea su legado porque ya como están las condiciones políticas y sociales en Chile más pandemia no hay mucho más que hacer jueguesela por liderar un proceso que sea capaz de arrojar una nueva constitución para Chile y entra en la historia con ese liderazgo en el contexto en que está yo he tenido la suerte he tenido muchas discusiones muchos debates pero como te digo de conversar tanto con Sergio con Claudio con gente que está más a la derecha y tenemos algunos puntos de acuerdo algunos puntos que probablemente no van a quedar plasmados en el texto constitucional como lo pongo ahí en el chat si esos acuerdos no logran quedar plasmados en el texto constitucional por ejemplo yo quiero una demanda muy sentida un estado más presente que ayude en necesidades sociales y eso va combinado con un proceso legislativo de nuevo cerrado a escuchar a la ciudadanía tenemos un caldo cultivo pero perfecto para que en 10 años más Chile desaparezca digamoslo así pero si no quedan esos acuerdos en el texto constitucional y tenemos un proceso legislativo abierto para que los programas políticos puedan implementar sus políticas públicas y ser responsables de la ciudadanía por lo que hacen me parece a mí que estamos abrazando un modelo de democracia que sea capaz de generar eso acuerdos y responsabilidades por las decisiones que se toman muchas gracias no había visto el chat porque yo veo la mano hay dos preguntas finales entonces Juan Ospina había en el chat hecho una pregunta después viene Alejandro Wong y terminamos entonces Juan todavía está por ahí él tiene un teléfono Galaxy sí Juan por favor su pregunta sí pues ahorita durante la reflexión abordaron varias veces el tema de la desigualdad y de las causas de todo el movimiento y frente a esto pues la inquietud que uno siempre tiene es como el impacto de la constitución sobre el sistema económico y en este caso si uno puede ver que hay una crisis del sistema económico y una falta de legitimidad también de las decisiones que soportaban ese sistema y que estaban en la actual en la actual constitución pues como cuáles serían las vías que ustedes creen que son viables para que reformando la constitución o tienen una nueva constitución se puedan adelantar reformas sustanciales del modelo económico que permitan transformar la desigualdad bien y finalmente ¿me oyen? sí Alejandro Wonk de México gracias Rodrigo Gonzalo Gonzalo ya me criticó porque andamos vestidos igual fue una coincidencia no era no sabía si era requisito para entrar al seminario no te copies Alejandro ¿por qué lo haces? no antes que nada felicitarlos y yo me insisto sobre lo que se comentaba la vez pasada y ahorita también lo de los dos tercios yo creo que para un proceso constituyente si es necesario la idea esta de los dos tercios porque pues va a ser la norma suprema y en una idea de proteger a esas minorías entiendo el riesgo que pudiera ser de que esas minorías pudieran bloquear este proceso constituyente pero prefiero correr el riesgo de que esas minorías bloqueen a que esas minorías sean aplastadas por mayorías y en relación a la idea de representación ahorita que los escuchaba me trajo al pensamiento el proceso los procesos constituyentes en México en México de los últimos dos procesos constituyentes que tuvimos uno en 1857 y el otro en 1916 1917 el proceso constituyente de 1857 logró conjuntar a los juristas más destacados del momento listo muchos que a la postre fueron ministros de la corte e incluso presidentes de la corte y de la república hicieron una constitución impecable después hubo un texto de un gran jurista mexicano que es uno de los ideólogos de la constitución del 17 dijo que esa constitución era tan perfecta que no se podía gobernar con ella simplemente porque estaba en la realidad que se vivía en México después tenemos el proceso constituyente de México donde participaron igual grandes juristas pero la gran participación fue de los campesinos de los obreros de todos estos grupos vulnerables que fueron los que detonaron la revolución mexicana y pues que dieron al texto constitucional que hoy tenemos que algunos todavía la critican y la y la menosprecian pero bueno yo soy un defensor de la constitución del 17 que ha logrado una paz social que ningún texto constitucional en la región ha logrado en estos 100 años entonces sí es interesante ver lo que pudieran entrar algunos personas que en su momento pudiéramos desacreditar porque no tengan ese bagaje jurídico pero creo que la constitución tiene que ser la expresión de todo el pueblo gracias bueno son más comentarios que preguntes o bueno si alguien quiere ya rápidamente yo creo que ya en lo último estamos ya casi dos horas entonces el que quiera una cosita sobre lo que decía Alejandro yo ahora con esto termino la reforma contempla la existencia de un comité técnico formado por no recuerdo bien las palabras pero algo como profesores o profesoras de reconocida experiencia académicos y profesional académicos y profesional yo espero que se que cumplan su rol de ser asesores yo me imagino si esto funciona al órgano constituyente diciendo oye como se ha hecho esto en otras partes comité infórmeme manden una tabla excel con como pasado para nosotros yo me imagino algo así pero va a estar ese comité asesorando al órgano los interrumpo es que ya lo último hay una estudiante de primer año que se llama Erika Esprilla y esto ya lo explicaron la vez pasada Erika pero si quiere hacer su pregunta bueno la hizo por el chat Erika ¿está por ahí? Erika Esprilla sí bueno su pregunta rápido digamos para sí yo quería preguntarles o sea ¿qué proponen para que los jóvenes se vinculen al al proceso de la constituyente y es cierto porque de todas formas la juventud siempre tienen un papel me parece muy importante y porque pues ellos son los que siguen en todo el proceso de gobernabilidad gracias Erika y ya con esto sí cerramos ya no más preguntas y ya si quiere Catalina o Claudia brevemente responder reaccionar sí respecto de Juan cómo cambiar el sistema económico en la constitución es que yo no creo que la constitución debería fijar el sistema económico entonces yo creo que aquí hay dos ideas de constitución y yo no escribo a esa idea ahora ¿qué sí muestra el derecho comparado no es cierto que existen determinadas cláusulas constitucionales como las de Estado social democrático de derecho que pueden orientar digamos el actuar de los órganos del Estado pero qué pasa con esas cláusulas o que ha demostrado finalmente el derecho comparado respecto a esas cláusulas que se refuerza el gobierno de los jueces porque esto finalmente como un circuito cerrado de pipetas que tienen agua adentro ¿no es cierto? uno saca agua de una pipeta pero se llena en el otro entonces finalmente quienes van a ser o reforzar esa cláusula van a ser los jueces y ahí nuevamente no se cumple el objetivo de una mayor democracia de una mayor discusión participativa etcétera segundo Alejandro respecto de los dos tercios si consideras que es necesario sí yo creo que ese fue un límite que se auto impusieron los partidos políticos digamos para que finalmente ninguna posición ideológica política se imponga por sobre la otra yo creo que digamos fue visto así como una garantía digamos que la constitución que salga de este proceso sea una constitución realmente consensuada y finalmente Erika ¿qué proponen para que los jóvenes se acoplen al proceso constituyente? yo acá estoy de acuerdo con Domingo y el proceso constituyente que se siguió en Islandia ¿no es cierto? puede ser muy ilustrativo la constitución ¿no es cierto? en su capítulo de reforma le permite al órgano constituyente dotarse de un reglamento de funcionamiento y yo creo que la forma de salvar este tema de la participación ¿no es cierto? de la ciudadanía de manera que nos sentamos partícipes del proceso y no seamos una mera audiencia unos meros espectadores está en ese reglamento en que fije ese reglamento digamos formas de participación a través de medios telemáticos ¿no es cierto? ahora ya estamos todos expertos en Zoom en fin a través de redes sociales yo creo que esa puede ser una solución y esta no es una idea mía se la ha escuchado muchas veces la profesora Marisol Peña de mi universidad eso y nada dar las gracias nomás por haber escuchado y ha sido realmente un privilegio haber estado con Claudia y con Domingo en este panel y gracias por la atención que ustedes han tenido bien no sé Claudia si quiere cerrar gracias Catalina simplemente señalar respecto del tema de la constitución y la desigualdad que yo creo que lo más importante que tiene que hacer la nueva constitución es abrir el juego político es dejar espacio para que las preferencias de la gente determine las políticas públicas esta constitución está basada en un modelo que buscó impedir que eso ocurriera el propio Jaime Guzmán dijo en un momento que se trata de que si llegan a gobernar nuestros adversarios no puedan hacer algo muy distinto de lo que nosotros mismos haríamos yo creo que ese proyecto sigue vivo en esta constitución e impide que se desarrollen políticas públicas de distinto signo político en temas económicos y yo creo que si gana un sector tiene que gobernar con las políticas públicas que corresponden a ese sector y si gana otro tiene que gobernar con las políticas públicas que corresponden a ese otro sector ese juego político equitativo es imposible con la constitución del 80 bien muchísimas gracias a los tres nuevamente Catalina Domingo a Claudia a todos los participantes a los que nos oyeron en Facebook a bueno los que estamos ahí próximamente estará también en YouTube aquí está una visita que teníamos para para este seminario y continúa el seminario dentro de ocho días con los vamos a seguir no sé Imer si quieres dar alguna noticia sí bueno básicamente tenemos contemplado a Fernando Atria entonces estamos viendo a otro invitado que se ha mencionado mucho pero no lo hemos confirmado entonces no podemos decir el nombre para el próximo martes pero lo haríamos un poquito más temprano yo creo que lo haríamos a las a las cuatro de 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 Colombia y de México o sea a las cinco de Chile y las seis de Argentina entonces no es para que vayan tomando nota la idea es que también nos alcancen a acompañar los compañeros del otro lado del charco que se puedan sumar sabemos que va a ser tarde para ellos pero ojalá se animen todavía a sumarse y bueno de todos modos estas cosas tienen la ventaja de que quedan grabadas las pueden ver sin problema después pero por lo pronto la idea sería que la próxima semana nos volvamos a reunir gracias Imer este espacio siempre es colaborativo y el que quiera digamos invitar a alguien o hacer una propuesta Imer me ha dicho que desde el observatorio tienes de la UNAM del instituto de investigaciones pues lo va a promover y vamos a hacerlo conjuntamente es un gran filósofo del derecho saben ustedes porque también está involucrado en política él hizo su doctorado con McCormick en Edimburgo y bueno es una persona muy reconocida la constitución imposible se llama verdad su texto último no sé bueno ustedes me corregirán vamos a tomarnos una foto Sarita está ahí con la sonrían simplemente en Chile o algo en Chile sí Sarita ya la tomó si quieren prender las cámaras si quieren prender las cámaras perfecto gracias a Sara Brochet como siempre que nos está ayudando con toda la logística nos vemos dentro de ocho días y todos invitados a participar chao nos vemos gracias a los ponentes de hoy chao muchas gracias